¡Suscríbete al canal! Este encuentro en el que verdaderamente se está jugando muy buena parte de la liga. A veces no es así en la historia de los clásicos, pero es que hoy si el Real Madrid y Michael consiguiera la victoria aquí en este estadio estaríamos hablando de una diferencia de 7 puntos en la liga. Sí, y un estado anímico muy óptimo por la parte blanca y se puede entrar en la depresión la blaugrana. Entonces son 7 puntos y un montón de emoción. La chiquillada esperando la salida al terreno de juego de los jugadores del FC Barcelona. El estadio como no podía ser de otra manera engalanado. Ni un solo asiento, ni un solo hueco. Gente por todos los lados en las inmediaciones del estadio. Un auténtico mare magnum de tráfico para acceder al Cano. Y por delante un partido verdaderamente grande entre los grandes. Y además el FC Barcelona pone su equipo de gala también notando la ausencia de Lionel Messi. Pero toda la atelería que puede tener Frank Reichardt lo usa en el día de hoy. Está jugando despiste a lo largo de la semana. Pero cuando viene la hora de verdad, saca un equipo de verdad. Sale Ronaldinho. Entra en el terreno de juego. O sea, entra en el terreno de juego Ronaldinho. Entra en el terreno de juego Deco. Lo cual quiere decir que se queda fuera del conjunto Wood Johnson y también Giovanni. En este tipo de partidos es muy difícil. Pero muy difícil que los técnicos apuesten por otra cosa que no sea la experiencia de haber jugado partidos como este. Dicen que los grandes partidos llaman a los grandes jugadores. Pues en este encuentro los hay a pasadas. Bueno, evidentemente Carlos, te diría que si Ronaldinho no juega hoy, es mejor hacer caja, venderlo. Porque si no va a jugar hoy, ¿cuándo diablos va a jugar? Efectivamente, ahí está la clasificación de este campeonato. El Real Madrid con cuatro puntos de diferencia. Hay un dato interesante. El Barça ha encajado dos goles menos que el Real Madrid a lo largo de estas primeras jornadas de la Liga. Pero el dato final, en un clásico es difícil hacer pronósticos. Hay veces que han venido los equipos con muy amplias diferencias de clasificación, con muy amplias diferencias de estado de fútbol, incluso de estado emotivo, de estado anímico. Y al final es muy difícil sacar un pronóstico. Bueno, yo veo el Barça ligeramente favorito. Aunque sí, Madrid tiene muchísima pegada. Ahora vemos cómo es el dibujo del Real Madrid. El problema, el domingo pasado, es que Diera estaba demasiado retrasado cerca de Pepe Cannavaro y dejaba a Baptista y a Schneider prácticamente dos para batallar contra cuatro osos unistas. A ver lo que va a pasar el día de hoy. La posición de Diera sobre todo el juego puede ser sinónimo a quién va a llevar la iniciativa. Aunque sí creo yo, en el fondo, que va a ser el Barça que lleva aquella iniciativa. La única novedad sobre partidos anteriores es la presencia en el once de Heinze, del gringo Heinze en el lateral izquierdo, sustituyendo a Marcelo. Y ahí ven Guti en el banquillo. Además de las dudas que pudiera tener Bershüster, ha sucedido un pequeño problema físico esta semana, un leve esguince de tobillo. Y ha hecho que, bueno, definitivamente Bershüster, que yo creo que incluso sin ese leve esguince de tobillo habría apostado por este once y que va a poner hoy en el campo, pues todavía se le resolvieran más las dudas. Y si Barça juega así, pierde. Bueno, seguro. El Barça que va a jugar con poquitas novedades también, pero con la incorporación de Ronaldinho y de Deco en el once inicial. Va a jugar con Carles Puyol y con Milito y Márquez en el centro de la defensa. En el otro costado del lateral, Abidal. En el medio campo se incrusta Deco junto a Turey, Yaya y Xavi. Y arriba, Iniesta, Red, Ronaldinho y Samuel Eto'o. Que la verdad es que porque Messi es lo que es y le vamos a echar de menos por lo que le vamos a echar de menos. Por lo enorme jugador que es, por el clásico que hizo la temporada pasada donde logró un hat-trick. Porque en este tipo de encuentros todavía se crece más y porque probablemente es uno de los jugadores más fantasiosos del panorama internacional. Pero el once del Barça sigue siendo el once de Campanillas, ¿no? Sí, sí, sí. El once fabuloso. Ben Schuster, pues, si hablamos de que Rijkaard estaba, pues, jugando juegas de mente, también yo creo que Schuster dice que, bueno, lástima que no juega Lionel Messi. No imagino a ningún entrador de ningún equipo que desee que no juega Messi. Sí, evidentemente, ¿no? Porque, y sobre todo como está esta temporada, ¿no? Ya sé que se venía barruntando todo el mundo que se iba a convertir en uno de los jugadores más grandes del continente, del mundo mundial, como diría otro. Pero la verdad es que este año está en un estado absolutamente de gracia. Parece casi, casi imposible pararle. Bueno, suenan en el canno los acordes del himno del FC Barcelona. Una señal inequívoca de que están a punto de saltar al terreno de juego los dos equipos. Un enorme, majestuoso mosaico de colores en el canno. La bandera blaugrana a la señora catalana y enfrente el escudo del FC Barcelona. Es un tipo absoluto del estadio. Verdaderamente digno de lo que vamos a vivir. El clásico entre los clásicos, el FC Barcelona-Real Madrid. Primero contra segundo en la liga. Más alicientes imposible. Precioso, Michael, ¿eh? Bueno, impresionante. Impresionante mosaico. Hay que disfrutar de este sonido ambiente porque es el sonido del estado puro del fútbol. El que venimos disfrutando en Digital Plus. Donde una vez más les vamos a ofrecer este clásico. Este Barcelona-Real Madrid. Ahí está el saludo de los capitanes con el cuarteto arbitral. Mejuto, después de sus largos años en el arbitraje, incluso a nivel de lo que llaman top class, de los mejores árbitros del continente, dirige su primer Barcelona-Real Madrid. Curioso, ¿no? Es curioso. Mejuto hace muy buen árbitro. Muy buen árbitro. En lo más alto del estadio, unos centenares de aficionados del Real Madrid. Inmersos en una marea blaugrana. Y el cano que resuena, que estalla con el himno de el FC Barcelona. Ahí están los capitanes, compañeros, amigos en la selección durante tantos años. Cárdenas, Puyol y Raúl. Y luego será lo que Dios quiera, Michael. Pero este clásico me gusta especialmente, Michael, porque estamos ante un partido que prácticamente solo destila fútbol. Sí, y además, un clásico que es también un clásico fino estilista contra Turo Fajador. No, perdón, es letal el Real Madrid. Ante una fisura del equipo contrario, te mata, te deja cao. Sin embargo, la respuesta balompédica del FC Barcelona es simple en la frente. Bueno, pues ahí los dos presidentes, con parte de los directivos del Real Madrid. Veamos a su director general deportivo, Pella Miljatovic. Hemos visto antes a Chique Bekiristain. Evidentemente este partido no se lo quiere perder nadie. Ustedes tampoco lo van a disfrutar aquí en Digital Plus. Tantas cosas disfrutamos en Digital Plus. Va a comenzar en breve el partido con el Real Madrid a la derecha de sus pantallas. A la izquierda lo hará el FC Barcelona. Va a comenzar el encuentro, va a poner la pelota en movimiento. Estén ustedes atentos al sonido de este partido. Comienza el encuentro, tocó la pelota de eco hacia atrás. Jugó ya para Xavi. Juega con Iniesta, que de momento se clava en la banda derecha. Tantos sitios distintos ha jugado Andrés a lo largo de estos años, ¿verdad? A todos lados, pero lo que pasa es tan buen futbolista. Él simplemente es como lo que un balón de los pies. Pelón largo, cruzado de Rafa Márquez. Marca de la casa buscando a Ronaldinho. Ha follado el primer control, aunque decía Ronaldinho a Rafa Márquez que lo quería por delante. Pone la pelota ya en movimiento el Real Madrid. Jugando atrás, Pepe presiona como no podía ser de otra manera. El Barça con Samuel Eto'a la cabeza. Saca la pelota con el pie. Iker Casillas ha controlado el balón de eco. Primera llegada con cierto peligro. La pelota para Xavi en la media luna. Toca para Samuel Eto'. Quiere abrir sobre Andrés Iniesta. Refilló el primer golpe ahí. Iniesta que encara. Se quiere ir de Robinho que ayuda en defensa. Intenta meter un balón interior. Ha recuperado la pelota de Arra. Quiere montarla contra el Real Madrid, pero sale parsimonioso. Juega la pelota de Robinho. Consigue entregar Batista. Mete la pierna a Raúl. Atención al contragolpe. Pelota para Van Nistelroel. Viene por el centro. Se incorpora por la derecha Sergio Ramos. Va a buscar el disparo. Van Nistelroel rechaza la defensa. Partido de ida y vuelta. Pepe se ha ido a buscar la falta como fuera. Y Mejuto va a tener mucho que pitar. Se ha hecho daño Raúl. El contragolpe perfecto. Sí recibió una dura entrada, pero el contragolpe muy bueno y poblado. Van Nistelroel pues tarda mucho en elegir su pase, pero esa entrada sí es una dura entrada. Buscando la rodilla ahí de Raúl, dejando la señal, la marca de la casa. Terminó el encuentro entre el Valladolid y el Betis. Ya ven los resultados de esta jornada. Pitó el colegiado. Empieza caliente la cosa. Empieza calentita. Aquí nadie va a regalar ni medio centímetro. Diarrá y Samuel Eto'o. En esa ocasión se saludaban afectuosamente. Después del choque va a poner la pelota en movimiento el FC Barcelona. Dispuesto a jugar a Deco. Tregó la pelota para Rafa Márquez. Juega con Gaby Milito. Toca a Gaby el balón para Rafa Márquez. Por delante intenta molestar Raúl. Devuelve el balón hacia la zona del argentino. Milito abriendo el balón para Vidal. Tiene por delante a Ronaldinho. A Vidal que se intenta asociar con Ronaldinho. Pegado a él Sergio Ramos. Le está agarrando. Aguanta la pelota a Ronaldinho. Le va a buscar en el uno contra uno. Aguanta Sergio. Dos cuestiones ya para definir. Primero, Ronaldinho ha buscado el uno contra uno en la primera ocasión que ha tenido. Lo cual quiere decir que hoy está por pasar claramente el examen. Y la otra noticia para el Real Madrid es que Sergio ha aguantado y ha recuperado el balón. Tocoró Robinho para Batista. La pelota se va a quedar corta. Anticipa a Vidal. Intenta salir el Barça. Pelota para Deco. Tiene por delante a Samuel. Se anticipa a Pepe como tanto le gusta. El balón que queda corto para Schneider. Tiene que salir ahí como puede. Ha pitado falta. Balón para el Real Madrid. Falta de Yajature. Bueno, ese tuvelo entre Sergio Ramos y Ronaldinho va a ser interesante. Sí, Sergio Ramos va a subir mucho. ¿Y cuál va a ser la actitud de Ronaldinho? Atención al despeje de Puyol. La pelota para Robinho. Puyol consiguió rehacer su primera despeje. Saca Xavi. Balón para Samuel. Esto intenta jugar en corto con Deco. El Madrid quiere morder. Balón para el FC Barcelona. Falta, pero va a tener que retrasar. En la posición de la pelota para ponerla de nuevo en juego el FC Barcelona. Muchas disculpas siempre después de las acciones que terminan en falta. Ahora Schneider le lanzaba la mano a Dico que la aceptaba. Mientras está jugando Xavi para el FC Barcelona. Pelota para Gaby Milito. Intenta presionar ahí. Van Nistelrooy se precipita y pierde el balón. Lo toca Diarrá. Lo juega para Sergio. Intenta recortar. Ahí lo tiene difícil. Sale. Pinta falta. Mejuto se enfada. Samuel Eto'o. No, no discuto si era falta. Pero en el caso que despista ahí Mejuto es que... Ocasión para el Barça. Es muy arriesgado hacer. No creo que haya falta tampoco. Yo no he visto mucha falta ahí. Pero qué riesgo toma Sergio Ramos. A juega Diarrá. Viene en corto a recibir Robinho con él. Persiguiendole Carles Puyol. Aguanta Robinho. Entrega la pelota para Schneider que está bastante suelto. Tiene encima ya Turella ya. Mete para Batista. Da un toque para Robinho. Robinho intenta ponerla en el piso. Quiere irse. Ha cortado Deco. La salida es clara con tres hombres por delante de la pelota. Deco que se va. Falta aquí. No hay ninguna concesión. Falta de Diarrá. Deco puso rápidamente la pelota en movimiento. Juega el balón a Vidal. Lo entrega para Ronaldinho. Se va por dentro tirando la diagonal. Mete el balón largo en profundo para Iniesta. Atrapó la pelota. Cojeaba Casillas. Parece que no es nada. Simplemente ha sido un tropezón cuando ya ha puesto el balón largo en movimiento. Buscando arriba a Van Nistelrooy. Ventaja para Rafa Marquez. Juega sobre Gabi Milito. El balón para Vidal. Por delante Ronaldinho. Por la espalda de Sergio Ramos. Por ahí poca salida. Tiene que retrasar el balón el Barcelona. Balón para Milito. Juega el mexicano. Márquez entrega la pelota para Deco. Que está asumiendo responsabilidad y pidiendo y ofreciendo siempre la salida. Toco esto para Turella ya. Nuevamente Deco. Muy junto a las filas del Real Madrid. Muy poco hueco para los jugadores del FC Barcelona. Recibilo entre líneas. Balón cruzado. De nuevo de Rafa Márquez. Esa es la salida típica cuando no le gusta el panorama que tiene por delante el FC Barcelona. Sí, había poco panorama. El Real Madrid muy bien situado sobre el tren de juego. Tuve que buscar esa. En vez de un balón entre líneas que pierda y luego monta el contragolpe para el Real Madrid. El gesto al que hacíamos antes de referencia de Casillas a la hora de blocar esa pelota en el aire. Parece que se trastabilló en la caída y recibió un pinchazo ahí. Pero parece que no es nada porque lo hemos observado y sigue tranquilamente andando en su área. No pudo encontrar la pelota Gabriel Heinze. Saque de banda para el FC Barcelona. Va a jugar Sergio Ramos. Tregó Sergio la pelota atrás para Rafa Márquez que saca largo de cabeza. Diarrá. Balón que le cae ahí a Heinze. Juega para Batista. La bestia entrega para Robinho el pase de tacón. Leyó las intenciones bien Xavi. Toca para Márquez. Tiene solo la salida atrás para Víctor Valdés. La controla para despejar con contundencia al salto Heinze que gana la pelota. Intenta bajarla Robinho. Ahí peleándola. Saque de banda. La bestia protegió el balón. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar Heinze. Minuto 6 de partido todavía sin demasiados aceleros. Acercamiento sobre la portería del Barça ni la del Real Madrid. Ninguno de los dos equipos. Apenas un balón de casillas por arriba. Y poquita cosa más. Pelota para Heinze que la baja. Intenta tocar ahí Batista en la frontal buscando a Robinho. Ha sacado ya ya. Toca peinando hacia atrás a Samuel Eto'o. Con plancha Heinze con peligro y con problemas Cannavaro. A punto de ganar la Deco. Consigue enviar el balón para Sergio. Sergio Ramos que abre la pelota para Heinze. Mide mal el argentino pero consigue salvar el balón el Real Madrid. Es un casi el Barcelona. Pelota que controla en el centro Batista. Que intenta poner un poquito de pausa. Tocando para Diarraa. Diarraa en corto. El movimiento de Raúl. Bandistelroi se va a quedar solo. Levantó la bandera en línea. Levantó la bandera en línea por fuera de juego de Ruth Batista. Sí, pero Madrid tiene muchísimo peligro. Le veo bien sin balón el Real Madrid. Menos una florectura de Sergio Ramos. Dos ya porque el pase que manda Heinze es muy peligroso. Vemos que sí. Bien pitado. Sí. Bien pitado. Pero yo veo el Madrid en general muy bien planteado. Carlos. Ronaldinho peleando ahí con Sergio. Ronaldinho a punto de irse. Se va a ir por la banda Ronaldinho. Lo siguiente. Dejuto que siga el fuego. Fuera de juego. Fuera de juego de To. Bien realizada la línea por parte de la defensa del Real Madrid. Ronaldinho aguantó quizás la pelota a Michael en exceso. Y Samuel se terminó metiendo en posición incorrecta. Ahí vemos la posición irregular de Samuel To del Camerunés. El Madrid recupera la pelota. Sí, al margen de esos dos pequeños laps de Sergio Ramos. Con esa piruleta que fue pitado como falta. Salvándolo un poco. Y un balón horizontal. ¿Te has dicho una piruleta? Bueno, está bien dicho. Porque si lo hubiera hecho bien sería una ruleta. Te hubiera tenido un poco de guasa. Es una piruleta. Te lo voy a comprar. Ahí un jugador del Madrid. Cannavaro. Fabio Cannavaro. Tenido en el terreno de juego. Ha sufrido un golpe. Mejuto le dice a Jense que estén todos tranquilos. Es un árbitro Mejuto que suele dialogar mucho con los jugadores. Y para este tipo de partidos a mí me gusta ese talante. Pero siempre que esté muy atento al juego. Y que entienda cuál es la diferencia entre una entrada en la disputa de la pelota y una entrada más fea y hacer daño. A mí me parece un árbitro que tiene muy buen criterio. Y como tú bien dices es dialogante. Respecto al futbolista. Me sorprende sobremanera Carlos que sea su primer derbi. A lo mejor tiene que ver algo en eso. Aquel Rafa no me jodan. Le hizo perderse alguno. Bueno parece que Fabio Cannavaro se va a recuperar. Y es que el choque con Andrés Iniesta ha sido duro. Sobre todo porque le ha golpeado en la cadena. Ahí hay poca chicha para amortiguar el golpe. Y parece que Cannavaro se va a retirar. Pero solo momentáneamente porque ya lo hace correteando. Y por lo tanto va a volver rápidamente al partido. En cuanto Mejuto se lo pueda otorgar. El Barça va a sacar de banda. Pero para devolverle la pelota al Real Madrid. Ahí está Iniesta entregando para Samuel Eto'o. Y de Samuel Eto'o fuera para que el Madrid saque de puerta. Cannavaro ya ha vuelto al partido. Va a poner la pelota en movimiento Casillas. Que se decide a jugar en corto sobre la posición de Geinze. Geinze va a mandar largo arriba. Buscando a Julio Batista. Despejado Márquez pero el balón es para Diarrá. Ahí le va a acostar a Diarrá. Consiguió Deco tocar saque de bata. Si el Madrid tiene que salir por algún lado. Es difícil que salga por Geinze y Diarrá. Geinze es un jugador que no se va a complicar. Y que se ve la más mínima presión. Va a dejar la pelota larga. Pero ninguno de los dos son los más capacitados. Para hacer circular la pelota en dirección correcta. Ahí está Van Nistelrooy. Aguantando. Buscando salida atrás para Pepe. Pepe entrega para Diarrá. Y le va a presionar rápidamente Turulla ya. Buena entrega para Robinho. Que ha cruzado. ¡Vada de Gaby Milito! Es claramente de Canturina. Llegó muy tarde Gaby Milito. Y Mejuto está por la labor de intentar no sacarlas. Porque esta... Es verdad. Es un arbitraje a la que estamos hablando de la Champions. Por cierto, ya saben que en Canal Plus vamos a poder disfrutar del Celtic Barcelona. En la primera jornada también de Sevilla. Enfrentándose al Férez Base. En Turquía. Y en la vuelta. El enfrentamiento entre el Real Madrid y la Roma en el Estadio de Santiago Bernabéu. De lo que encuentro Barcelona o Sevilla de vuelta. Ya se lo iremos comentando porque hay que ver los resultados de la ida. Pero de momento ya saben cuál es el menú para Canal Plus en la próxima jornada de Champions. La selección Celtic Barça, Benervase Sevilla. En la primera jornada. Y en la segunda, Real Madrid-Roma. Ahí va el envío. Valora el punto de penalti. ¡Y el remate de Pepe! ¡Lo controla Víctor Valdés! Tocó la pelota ligeramente en el hombro del defensor. Y por eso no salió un remate limpio. Ahí peleando con a... Carles Puyol atrapó bien Valdés. Primer remate a puerta. Puyol llega tarde al acontecimiento. ¡Uf! Atención a esa pelota que queda suelta. El balón para Samuel. En la frontal sacó el que encaraba a Pepe. ¡Metió la pierna a Pepe! Sacó el peligro. Balón para Batista. Batista juega con Robinho. Está esperando la banda. Van Nistelrooy ha tocado. Carles Puyol la va a pelear Iniesta. Balón que queda dividido. Se lo va a llevar Rafa Márquez. Lo pelea y lo pierde. Se lo lleva Schneider. Presionado ahí en el centro por Xavi. Sale con la pared. Le estorba Mejuto. Turella ya consigue recuperar. Es una lucha de guerrillas. Se lleva la pelota a Deco. Deco entrega para Deco. Que para Etoque. Intenta poner un poco de calma. Juega con Xavi. Saca la pelota a Samuel. Abre la banda sobre Ronaldinho. Que va a encarar sobre Sergio Ramos. Se abre sobre el costado el camerunés. Intenta entrar entre dos. Ronaldinho no lo consigue. Saca la pelota a Pepe. Robinho se frena. Quizá en exceso. Toca el balón atrás. Para intentar salir con calma al Real Madrid. Juega Fabio Carnavaro. Me está gustando mucho el remate. Mi padre es un equipo muy adulto. Y con mucho metal. Defendiendo bien. O sea, a mí no está dando muchas opciones al centro. Es el tercer pase de Diarra. Claro, lo peor que tiene es eso que comentábamos antes. El tercero en el saque delante. Sí, ahí vemos de nuevo repetido el remate de Pepe. Si tiene que salir la pelota por Diarra. Va a tener más dificultades el Real Madrid para construir. El balón para el Barça. Juega la pelota Gabi Milito. Balón profundo. Atención que puede ser bueno para Xavi. A punto de llegar Xavi. Le faltó un par de números de gota para alcanzar esa pelota con la puntera. Batista intenta perder velocidad. Ha robado el balón Tureya ya. No tiene salida hacia arriba. Tiene que mirar hacia atrás. Mete la pelota al centro para Andrés Iniesta. Iniesta abriendo sobre la banda para Ronaldinho. Le dobla ya Vidal. Ronaldinho aprovecha la diagonal. Va a buscar el disparo a Ronaldinho. Se le cierra el camino. Juega Paretó. La bloquea. Busca la pared. La pelea Sergio Ramos. Aparece Samuel. El disparo lo bloquea Sergio Ramos. Werner para el Barcelona. Sí, se buscaba la magia entre Eko y Ronaldinho. Pero no había forma. Muy poblado la zaga. Muy serio Ramos de detrás. Va a sacar de esquina el FC Barcelona. Pelota para Ronaldinho que parece que iba a jugar en corto. Al final se va de ahí. Eko y Ronaldinho dispuestos a lanzar hacia el área de Iker Casillas. Prepara para poner la pelota con Roski con peligro. Madrid no se ha percibido pero Eko ha vuelto a la zona para sacar en corto. Y ahí inicia el Barcelona. Aguanta, busca el centro. Golpeó la pelota en la cara de Sneijder. La pelota suelta en la frontal. Aparece Batista para tocar sobre Diarrá. Quiere salir Real Madrid con velocidad. Geinze con mucho camino abierto por delante. Intenta cerrarlo. Turella ya. El cambio de juego a la banda para Raúl que no va a llegar. Saque de banda para el FC Barcelona. Y a ver si el juego de Barça puede tener más continuidad después de ese córner. Es un codazo ahí. Márquez y Cannavaro en su papel. Como si no se hubiera inmutado. Sí, pero Barça necesita un poco más de continuidad en su juego. Acaba de tener un córner. Necesita ya enfrentar jugadas para realmente poner su sello. Pero Madrid resiste y le veo francamente bien. Repito, veo bien a Madrid. Mete la pierna contundente el capitán. Carles Puyol consigue despejar el balón delante de Robinho. Saque de banda para el equipo blanco. Sacará Geinze. Se llega al primer cuarto de hora de partido. El encuentro todavía por definir. Los dos equipos intentando asentarse. De momento el Madrid parece más cercano al partido que desea que el propio Barcelona. No, no, sí. Es exactamente eso, Carlos. El Barça hubiese esperado que su juego tenga más continuidad. Y Madrid realmente amortiguar y contragolpear. Pero el Barça no está teniendo continuidad en su juego por el bienhacer del Real Madrid. Sacó ya Carles Puyol para Víctor Valdés. Tiene la salida fácil por el lado de Abidal. El francés inicia. Intenta cerrarle por ahí el camino de Schneider posicionalmente. Toca la pelota por dentro para Gaby Milito. Aparece en el círculo central la Tureya ya. Quiere meter arriba pero no encuentra el camino para jugar sobre Ronaldinho. Ha tocado sobre Deco. Viene Samuel a asociarse. Devuelve para Deco. Deco puede jugar con Xavi. Le persigue Diarrá. Entrega para Samuel Eto'o. Con él viene Pepe hasta ahí. Deco. Deco juega en corto sobre Xavi. Xavi mete para Carles Puyol. Intenta cerrar Robinho haciendo de falso lateral. Toca la pelota para Xavi. Encuentra Xavi atrás a Rafa Márquez. Quiere el Barça asociarse. Quiere el Barça tocar pero no encuentra de momento la manera. Juega el balón sobre Abidal que controla bien. Tiene por delante ya a Ronaldinho que recibe. Ronaldinho que amaga. Qué bien se ha ido Ronaldinho. Ha encontrado el hueco pero no ha habido movimiento por delante. Intenta una vaselina buscando arriba. Ha cortado Cannavaro. Aparece Ronaldinho. Ha pitado falta el colegiado anterior de Andrés Iniesta. ¿Qué habrá pitado? Eso sí no lo sé. ¿Pero sobre quién? Ahí no. Ha jugado a las jugadas anteriores. En esa caída se ve a Pepe ahí en el suelo. Entiende el colegiado Iniesta. Estorba Cannavaro que es el que termina chocando con Pepe. Eso es lo que he debido entenderme. Juto pero ha puesto ya la pelota en movimiento. Iker Casillas. Balón que por fía la bestia. Consigue ganarlo. Ha tocado para Balmister. Este con Schneider va a encarar sobre a Vidal. Tiene el apoyo por detrás de Sergio Ramos. Ronaldinho no le persigue. Sergio que se encuentra muy solo. No aprovechó la ocasión porque entregó la pelota a Víctor Valdés. Bueno, Sergio a estas alturas ya debe saber que Ronaldinho le va a seguir poco. Así que la ayuda le va a venir al Barça por el lado de Deco. Juega la pelota al Barça. El Madrid. El balón para Badnist Elroy. Entrega la pelota a duras penas sobre Schneider. Juega Schneider para Madhut Diarra. Nuevamente el holandés. Schneider buscando arriba a Raúl. Que lucha con Gaby Milito. Le ha ganado la partida a Gaby Milito. Y yo creo que además que ha habido falta del capitán de los blancos. El colegiado también porque es lo que he señalado. Pelota para Yaya Touré. Juega con Rafa Márquez. Viene persiguiendo a Xavi Batista. El balón para Márquez que busca de nuevo el pase cruzado sobre Ronaldinho. Ronaldinho que va a controlar. Lo intenta sobre la línea. Se le escapa la pelota. Sigue pidiéndole Ronaldinho a Márquez que envíe el balón más profundo. Pues lo han mandado uno al pie y otro al pecho. Lo han encontrado. Lo quiere al hueco, Mike. El Barça jugando. Pelota de tacón para Deco. Para Ronaldinho. Reclama falta Ronaldinho. Que el árbitro no concede. Va a señalar saque de banda. Empieza a verse ya gesto de cierta tensión en la cara de los dos presidentes. Uf. Le barrió. Samuel Eto'o ahí a Pepe. Samuel dice que no. Vamos a ver si le tocó o no. Yo creo que algo, ¿no? Sí, falta. Falta de Samuel Eto'o. Y el balón en juego para el Real Madrid. La apertura para Schneider que intenta el centro directo. Ha cortado la pelota a Vidal. Saque de banda. Balón de nuevo para el Real Madrid desde el lateral. El juego no termina de alcanzar una continuidad que el Barça desea. Va a sacar a Sergio Ramos. Entregó la pelota para Schneider. Juega Schneider con Diarrá. Diarrá puede buscar por dentro a Robinho. No se atreve. Entrega la pelota para Fabio Cannavaro. Cannavaro si busca el pase profundo buscando a Robinho. Robinho la encuentra fuera de juego. Estaba en posición incorrecta. Robinho según el línea. Y acertó de nuevo. Lástima que los asistentes no tengan para crecerse, ¿no? En los aciertos una cámara de Digital Plus ahí pendiente. Una cámara de Audiovisual Sport para que le diga, sí, chico, lo has hecho bien. Ha acertado en los dos que ha pitado. Uno de Van Nistel Royeste de Robinho. Pelota para el Barça. Rafa Marquez buscando de nuevo el pase cruzado. A ver si esta le gusta. Esta es para todo. Cabeza consigue cortar Sergio Ramos. La aguanta Pepe. La juega por el centro para Diarrá. Diarrá la quiere sacar rápido para Schneider. Schneider aguantando sobre a Vidal. Entrega en corto el balón de nuevo para Diarrá. Diarrá ya retrasa la pelota para Jense. Ahí tiene dificultades claras el Real Madrid para iniciar. Balón para Fabio Cannavaro. No llega la presión a Samuel Eto'o. Toca controlando con el pecho y haciéndolo muy bien la bestia para Robinho. Robinho aguantando sobre Tureya ya. Y aguantando es correcto porque lo ha conseguido. Han chocado ahí. Y el colegiado dice que no ha habido nada en el choque de Sergio Ramos sobre a Vidal. La pelota para Tureya ya. Entrega atrás la pelota para Rafa Marquez. Quiere presionar Raúl. No le da tiempo a llegar. Juega sobre Carles Puyol. Quiere llegar la bestia. Puyol intenta meter el balón arriba para Samuel Eto'. Todo se anticipa bien Fabio Cannavaro que está en plan mariscal. Toca la pelota para Raúl. Se anima Cannavaro a subir para arriba. Entrega de nuevo para el capitán. Raúl lo tiene difícil. El Madrid se cierra. Tiene poca salida. Juega atrás Cannavaro. Entrega para Jense. El árbitro ha pitado falta del Real Madrid. Y esta es la ocasión en la que no se lo nada y yo creo que acierta, ¿eh? Porque es más Sergio el que choca que a Vidal el que hace la entrada. Y aquí en este empujón de Fabio Cannavaro pitó falta también a favor del FC Barcelona. Pide un poquito de calma Jense, Xavi y Mejuto diciéndoles que estén un poquito tranquilos. Y Xavi le dice, ¿yo? Ha sacado al Barcelona Andrés Iniesta. Toca la pelota para Deco. Iniesta en un sitio que probablemente le guste más que pegado ahí a la banda. Ha robado el balón al Real Madrid. Robinho no va a llegar a la pelota de Schneider. Se ha aliado un poquito pero sale bien con la pelota Gaby Milito. Tiene en corto a Deco. Recibe Deco. Sigue Milito. Va a buscar a Iniesta. Anticipa a Sergio. Balón buscando a Samuel Eto'o. Muy largo. Lo deja Botara para tener salida limpia. Abrele al gringo Jense. Tenta salir Jense. Como corre To'o para taparle. Ha conseguido bloquear la salida del Real Madrid. El esfuerzo del camerunés es aplaudido por el Camp Nou. Toca la pelota Pepe. El Madrid juega hacia atrás para Iker Casillas. 21 minutos de partido. Y de momento 0-0 en el marcador. Contadísimas las ocasiones. Apenas un remate de Pepe. Y poquita cosa más ante las puertas. Es que el primer gol aquí va a valer por dos. Porque no creo que habrá muchas ocasiones. No habrá mucha claridad. Madrid está pues sacando su propósito. Con tal que el juego del Barça no tenga continuidad. Sí, porque el Madrid, Michael, está en la línea siempre de saber que, aunque no parezca que está disponiendo de ocasiones, no está necesitando demasiadas para marcar. El Barça necesita un juego más un ganado. Lo puede encontrar ahora en el balón de Vidal. A las manos de Casillas. Que sale intentando jugar rápido para la bestia. Choca. Batista. Se lleva la pelota. El Barça. Pero pita, fáltame junto de Deco. Sí, el Madrid con este juego va a tener tres ocasiones como pocas. Y con su nivel de acierto, pues se puede imaginar que el Madrid marca. Sí, el Barça necesita más claredad de juego para marcar sus goles. Y el Madrid está estorbando. No solamente estorbando. Con batismos también de respuesta contundente. Tenta a controlar. Lo consigue. Ruth Van Nistel. Royal la deja mal. Va a recuperar el Barça. Había hecho lo más difícil el holandés. Ahora hace una falta que no consigue su objetivo. Demasiado largo el balón de Iniesta para Samuel Eto'o. Va a controlar la pelota en sus dominios. Iker Casillas. Está la clara falta de Ruth Van Nistelrooy. Pero Andrés Iniesta aguantó de pie. Dejó seguir el colegiado. Pelota que gana Gaby Milito. La pelota va para Mamadou Diarrá. Que entrega sobre Snyder. Se mueve por delante Raúl. A punto de robar Deco. Balón de nuevo para Diarrá. Diarrá intenta meter arriba. Sigue teniendo dificultades de errar. Encontrar una camiseta blanca. La pelota es para Víctor Valdés. Que juega ya sobre Avidal. Avidal tiene dos opciones. Ronaldinho en un costado. Es la primera la que utiliza. Ronaldinho aguantando sobre Sergio Ramos. Abre la pelota para un recién incorporado Turella. Ya se abre la pelota para Andrés Iniesta. Que intenta el uno contra uno. Llega la ayuda rápida de Robinho. Juega la pelota para Xavi. Intenta desmarcarse por la banda. Carles Puyol. Balón que protege Gense. La pelota para Casillas. Ese pase es producto de un Barça que está oxidado, digamos. O frustrado. Madrid está haciendo un gran labor así. Y cuando el Barça deja de tener paciencia en su juego, Carlos. Deja de ser el Barça. No, porfió por la pelota Ruth Valdíster. Porque venía de una posición incorrecta. Hizo bien en no hacerlo el holandés. La pelota la recuperó el Real Madrid. Juega a Diarra. Intenta encontrar por el centro a Pepe. Que se tira un lujo. Ha perdido la pelota. Atención ahí al Barça con Xavi. Viene Deco. Viene Samuel Eto'o por el otro costado. Ronaldinho aparece. Deco zona de disparo. Puede abrir a la banda. Ronaldinho en el pico encarando. Ahí tiene mucho partido. Ronaldinho ha aguantado bien. Sergio Ramos buscando el centro. Hay dos hombres en fuera de juego. Despeja Gense. Pelota para Turella ya. El Madrid intenta la salida. La pelea hasta llevársela ya ya. Hizo falta en la acción anterior. Y Pita Mejuto. El partido está para los detalles, Michael. Está para que en cualquier momento, cualquier cosa consiga desequilibrarlo. Porque está tan tremendamente igualado en el sentido de imponerse defensivamente a los ataques. Las defensas que no parecen por donde se le puede encarar el diente al encuentro. Juega el balón a Gaby Milito. Sale de la cueva Gaby Milito. Se anima a romper el sistema defensivo del Real Madrid. Pelota para Ronaldinho que aguanta. No. Diarrá toca. El balón para Milito. Despeja Pepe. Juega la pelota de Conor. La controla la juega Raúl. La entrega para Schneider. Aguanta Schneider la entrada de Milito que todavía sigue en un lugar incorrecto. Quería hacer la falta para eso. Para recuperar su posición defensiva tranquilamente. Eusebio Unzúe. Chiqui Begristain. Estos serios. Con mucha concentración mirando el partido. El encuentro que está por definir. Pelota que recupera al Barça. Entiende Mejuto que hizo falta. Ruth Malnistel Roy en esa lucha con Carles Puyol. Es que Mejuto no quiere que el partido le escape. Porque está pitando detalles. Detalles. Está pitando. No saca Cartulina. Pero está intentando amarrar el partido por ese lado. Sin ser demasiado estricto en la sanción de Cartulina. Pero sí. Pitando muchas faltas. Pelota para Rafa Márquez. Intenta meterse para de todo. Pepe ganó la primera pelota pero controla mal. El balón para de todo. Ahora Pepe está fuera del sitio. Llega Samuel. Intenta encarar a Canavaro. Un muro. Ahora sale el Madrid. Sergio Ramos. Intenta irse de todos. Ha conseguido enviar la pelota para Julio Batista. Abierto está Robinho que puede recibir. Va a encarar sobre Carles Puyol. Qué listo Puyol. Cómo le frena. Intentando para... Ahí ya no. No es tan listo porque... Una cosa es frenarle posicionalmente. Y otra cosa es con los brazos. Le hizo un placaje. Cartulina amarilla para Carles Puyol. Aquí se queja todo el mundo. Hombre, la cartulina de Puyol yo creo que es indiscutible, ¿no? No, no. Es bien indiscutible. Muchas cosas han pasado en la jugada muy discutidas en el sentido de que la pelota siempre estuvo muy dividida pero ahí... Eso es tarjeta. Y luego que luego la gente se molesta porque Robinho cae tarde. Pero es tarjeta amarilla. Robinho intenta salir del choque y no lo consigue. El público se entiende. Descurecen los decibelios. Minuto 27 de partido. Samuel Eto'o reclamando aquella entrada de Fabio Cannavaro. Y Mejuto entendió que no fue punible. Charlan a tranquilamente Samuel Eto'o y Mejuto cuando Schneider está dispuesto a poner la pelota en el área. Y en Madrid con mucho podrío. Más de un gol ha caído de estas disgustancias. Sí, está ya Pepe, Van Nistelrooy, Dierra, Sergio Ramos, Baptista. Todos con mucho peligro y una pierna derecha de Wesley Schneider que no hay nada manca. Ahí va Schneider. Se prepara. Igualdad de fuerza. Dos en la barrera. Arnaldinho arriba. Dos defendiendo. Schneider a la saque. Siete jugadores en el área por cada equipo. Ahí va Raúl moviéndose al primer palo. Schneider que busca el centro con comba. ¡Ah! La pelota suelta. Yo no sé. Saque de portería. Señala Mejuto. Víctor Valdés encontró un muro delante. No la pelota. Tocó Sergio. Y no lo hubiese cogido. No, no. No lo había cogido ya Valdés. Bueno, si yo fuera Schneider vuelvo a poner otro ahí. Tremenda la lucha por cada centímetro cuadrado en el área del FC Barcelona. El Barça intentando jugar por abajo. Rafa Márquez mete el balón para Andrés Iniesta. Está encontrando muy poquita pelota Andrés. Y además precipitándose un tanto en el juego. Ronaldinho peleando de cabeza. Otra vez el pase de Rafa Márquez. Y otra vez que no progresa. Saque de banda para el Madrid. Rafa Márquez que va a poner la pelota en juego. Perdona. Sergio Ramos que va a poner la pelota en juego. Schneider ha tocado pero ha cortado a Vidal. De eco trastabillando se consigue entregar la pelota para Andrés Iniesta. Que cambia de ritmo. Intenta meter. Qué buen balón para Samuel. Casillas valiente parece. Andrés Iniesta se va hasta la línea de fondo. Casillas. El árbitro más pegado. La jugada no podía estar. Y acaba de señalar saque de esquina. Desde luego yo no me atrevo a decir qué ha pasado ahí. Porque buscaba espantar Moscas con las manos a Iker Casillas. Ahí se le escapa el balón. Aguanta. Le pega a la pelota. Efectivamente. Le da al balón. Le da al balón. Ha sacado el córner el Barcelona. Rechazó el Real Madrid. Mete la pierna Ruth Valnistelroix. Pelota que controla Gaby Milito para el FC Barcelona. Este tipo de jugadas hacen crecer el ambiente en la grada. Balón cruzado buscando a Ronaldinho. ¡Qué control de Ronaldinho! La durmió como una cuchara. Ahí se va Ronaldinho. Llega de fondo sacando el balón atrás. Samuel que la protege. Va a disparar. ¡Cierra Pepe! Pelota que recupera el FC Barcelona. Andrés Iniesta. Intenta encarar a Iniesta. Sergio Ramos aguanta al sevillano. Sergio que se va. Mete la pelota en corto para Wesley Schneider. Balón largo que recupera el FC Barcelona. Gaby Milito pone calma. Va tocando atrás para Rafa Márquez. Apareció el género de Ronaldinho. ¡Qué control, Michael! ¡Qué exquisitez! Magnífico. Y creo que Rafa Márquez hace mal ya en dar un respiro al Madrid porque le tiene contra las cuerdas. Era volver al ataque. Ahí juega la pelota. Carles Puyol aguantando el antegen. Se mete Rafa Márquez arriba para Samuel. Hubo un pujón de Cannavaro. El árbitro lo vio. Y pitó la falta. Pues hemos visto la primera muestra de poder ofensivo del FC Barcelona. Ha encontrado un hueco. Y la que hizo de Samuel Eto'o. Casillas no lo despejó de todo. El público que grita aquello de así, así gana el Madrid. Pero de momento aquí no gana nadie. Media hora de partido. Empate a cero. Juega la pelota del Barça. Andrés Iniesta perseguido por Mamadou Diarrá. En corto diera Samuel. Está solo. Carles Puyol no le vio en ningún momento. Andrés Iniesta intentó un pase interior para Xavi. Terminó la pelota en los pies de Casillas. El partido tiene tensión. Tiene emoción. Le falta definición. Saque para el Real Madrid. Balón largo de Iker. Peleando y allá. Ganó la partida. Batista toca de cabeza. Deco se anticipa. Pepe pelota dividida que se va a llevar a Vidal. Vidal se precipitó. Porque había salido Pepe. Y esa inercia es la que quería aprovechar a Vidal buscándole la espalda. Pero pegó un pelotazo tremendo. Había visto la oportunidad. Lo había visto, pero... Había imaginado que iba a pasar ya después, ¿no? Siento que era muy mío. Ha sacado Iker. Balón largo de Casillas. Al salto de cabeza. Yaya que gana otra vez. Pelota que le cae a Pepe. Esta vez la duerme en el piso. Pero se entretiene. Y Deco está a punto de robarla. Probablemente poniendo un poco de dudas en el banquillo del Real Madrid. Vemos ahí como persigue mariposas ahí. Iker Casillas termina tocando el balón. La pelota le pega a Andrés Iniesta. Luego hay un contacto de portero y jugador. El árbitro estaba a metro y medio de la jugada. Decidió señalar córner. Ha recuperado la pelota. La vuelve a perder Diarra. Se la lleva Xavi. Balón para Deco. Hay peligro. Juega Deco. Deco que recibe. Deco buscando. Ha cortado Cannavalo. Se aproxima Xavi. Dispara Xavi. Casillas. Es que Diarra viene en la recuperación como casi siempre. Mal en la salida como casi siempre, Michael. Y toda la falta. Atención ahí a Ruth que ha recibido un golpe en la espalda. Es que tiene un peligro Diarra porque su posición en el campo, si él pierde el balón donde lo está perdiendo, es que la contragolpista ya armada. Ha sacado Snyder en corto mientras vemos el disparo de Xavi. Metió la pelota en el área Sergio Ramos. Es fácil recuperarla para Víctor Valdés. Que juega ya para Gagami Milito. Milito entrega hacia Vidal. Quiere cerrar Snyder por la banda. Pelota que llega para Turellaya. Turellaya en corto sobre Rafa Márquez. Espera el Real Madrid zagazapado. Prieta las líneas el equipo de Bershuster. Mete Rafa Márquez por dentro. Que balón acaba de encontrar. Y está en el callejón del 8. Intenta irse en línea de fondo. Va a buscar. Samuel no llega a Ronaldinho. ¡Lo Casillas! Falta de Ronaldinho. Lo que ha hecho Casillas. Falta de Ronaldinho. ¡Qué para dónde, Iker Casillas! ¡Qué para dónde, Reflejos! Le pilla contra pie y consigue reaccionar para volar sobre el palo izquierdo de su puerta. La parada es brillante, Carlos. La engancha además medio a bote pronto. Sí, porque Iker le pille yendo hacia su poste derecho. Y en ese movimiento es cuando ya Ronaldinho lo pega al otro poste. Esa reacción en cada un lenta desvirtúe los reflejos que tiene que Casillas esa jugada. Por cierto, luego pita falta a Ronaldinho. La hay en el choque con Sergio Ramos. Se intenta golpear tras el rechace de Casillas. Y lo que golpea es primero la pierna de Sergio Ramos de una manera clara. Intenta Rafa Márquez que sus compañeros se vengan arriba y que crezca la presión. Porque en los últimos minutos el Barça sí... Bueno, ahí es indiscutible la falta. Digo, que intenta que no se pierda ese ritmo, ¿no? Que en los últimos minutos sí ha conseguido medio desnudar el Barça al Real Madrid. Y me sorprende que Sergio Ramos se ha levantado tan temprano. Porque es un momento ya para un jugador visitante hacer que la gente se calma. Que se calma un poco y parece ser que el Barça ha cogido la onda un poco, ¿no? Está mejorando, está yendo a más esa primera mitad. Diría yo, en la primera parte de la primera mitad creo que Madrid está mostrándose muy sólido. Y con actos de contragolpear y crear peligro. Pero últimamente en los últimos 10, 12 minutos diría que es el Barça que está, pues, encontrando el rumbo. El Barça ha crecido efectivamente en los últimos compases del partido. Quedan 10 para llegar al descanso. Todavía hay tiempo para que pasen muchas cosas. Sergio Ramos que está pidiendo ya el reingreso. La pelota para Diarrá en el centro. Apertura arriba para Balnistelroi. Aparece de cabeza Raúl. Toca Batista. Llega Balnistelroi. Que paré. Batista solo. Gol, gol del Real Madrid. Golazo del Real Madrid. Julio Batista. La apuesta de Bersuster. Paré larguísima con a Ruth Balnistelroi. La engancha con el exterior del pie y la coloca lejos del alcance de Víctor Valdés. Madrid es letal. Es lo que vinimos comentando previo del partido. Es un equipo tremendamente letal. Un intercambio entre Batista y Balnistelroi. Y lo termina de qué manera. ¿Con qué clase, Michael? Hay una mirada de Rioja al portero en el medio de la carrera para situarle ahí. Y le mete el exterior del pie para colocarla en la escuadra. Un auténtico golazo. Porque no hay ningún fallo defensivo, Michael. Es simplemente acierto de los atacantes. Pared en largo. Entre Batista que lo manda primero a Van Nistelroi. Van Nistelroi lo cede con la cabeza y fusila. Letal este Real Madrid. Esto es el fútbol. Esto es un clásico. Cuando mejor estaba el Barça. Cuando Rafa Márquez pedía a sus tropas que se vinieran arriba. El Madrid en un latigazo acaba de colocar el 0-1 en el marcador. Y por cierto, se resiste a subir al electrónico del Camp Nou. Porque continúa con empate a cero. Pelota que juega el Barça. Ronaldinho arriba. Ronaldinho escorado sobre la banda. Consigue sacar el balón para a Vidal. El centro al punto de penalti. Consigue despejar a la pelota. Robinho ha jugado hacia arriba Raúl. Este gol tiene una importancia tremenda. Porque Madrid no sentirá que tenga que hacer mucho. Y con tal que el Barça busca desesperadamente el gol del empate. Volvemos a hablar de la letalidad del Real Madrid. Juega la pelota Xavi. Intenta abrir a la banda para Vidal. Va a llegar con ventaja Sergio Ramos. Saque de banda para el Real Madrid. Curioso, ¿verdad? Sigue el 0-0 en el marcador electrónico del Camp Nou. Así está la clasificación en estos instantes con el Real Madrid. Que tendría ya 7 puntos de diferencia sobre el Barcelona. Con uno solo de ventaja sobre el español. Que ha ganado en el Calderón. Oka de cabeza arriba de Van Nistel. El rey intenta presionar Raúl. Saque de banda para el FC Barcelona. Se ha declarado en huelga el del electrónico. Estas anécdotas que siempre pasan en los clásicos. Juega la pelota al Barcelona. El balón para Rafa Márquez. Toca la pelota sobre Xavi. Xavi tiene delante a Batista, el autor del tanto. Batista. Es que juega siniestra. Juega con Xavi. Falta clara de Julio Batista. Y vamos a ver si empieza a sacar ya cartulinas el colegiado. Porque está perdonando determinadas jugadas al límite, al roce de la cartulina. Lo que pasa es que está utilizando un criterio muy restrictivo. Y ya van varias que ha perdonado, Michael. Así es, así es. Pero es que el Barça va a jugar con fuego, Carlos. Porque con las respuestas del Real Madrid. Si el Barça se vuelca del todo, mal asunto. Deco, balón, balón buscando segundo palo para Ronaldinho. La toca Ronaldinho. Directamente fuera. Muy pasado el envío de Deco. El cuerpo del Barça ahora mismo es que quiere replicar. Quiere replicar. Y si fuerte la máquina demasiado, puede que Madrid no falte demasiado para crear o marcar un gol. Como hemos visto, ¿no? Desde el Barça ya está en una situación muy incómoda para él mismo. Su cuerpo pide la réplica y puede ser muy peligroso. Es una pared, Michael. Mientras hablabas, veía la repetición antológica. Porque, uff, ahora Robinho tirándose un lujo. Balón para Batista que tira la bicicleta. No puede salir ante Tureya ya. Atención a la contra. Viene Deco. Ahora lo comentamos. Deco aguantando. Tiene el apoyo de Tureya ya. Le puede dejar el balón. Cambia de ritmo Deco. Va a buscar el centro. Balón al punto de penalti. Despeja Pepe. La pelota para Xavi. Intenta jugar a la banda de nuevo para Tureya ya. La dejó cortita. Robinho que amaga. Listo. El saque de banda para el Madrid. Digo que la pared es por el aire. Sí, sí. Batista la tira por el aire. Van Nissenrooy la juega por el aire. Y de nuevo Batista golpea en volea. Es un gol tremendo. Ahí está de nuevo la repetición del tanto. El primero del partido. La pelota dentro de la portería de Víctor Valdés. Juega el balón a Ruth Van Nissenrooy. Aguantando ahí ante Tureya ya. Se ha conseguido ir el holandés. Mete por dentro para Dierra. Dierra tiene apertura para Sergio Ramos. Va a jugar en corto para Schneider. Se anima con el disparo. Pelota que puede rebañar ahí Raúl. Se hizo con ella Víctor Valdés. Atrapó la pelota al guardameta del FC Barcelona. Fue Gavidal. Pase delicado, peligroso para Rafa Márquez. A punto de robar Raúl. La saca Tureya ya. Aplaude el público del Camp Nou. Trasa mantener la respiración. Carlos Puyol entregando el capitán para Samuel Eto'o. Eto'o aguantando sobre Cannavaro. Va a medirle. Quiere asociarse con alguien. Busca el uno contra uno. Acortado a la pelota Fabio Cannavaro. Saca al balón Cannavaro la banda para Robinho. No la controla el brasileño. Presionado por Rafa Márquez. Sigue la presión del Barça. Va a jugar Puyol. Entregó la pelota en corto para Deco. Deco aguantando. Mete para Puyol. Gana la línea de fondo. Iba al centro delante de Heinze. Creo que saque de puerta. El último rechace fue del capitán Blaugrana. Se ven muy pocas fisuras en el Real Madrid, Carlos. Puede ver en algún momento dado un despisto, un mal pase de Arra. Un lupo que se puede tirar Sergio Ramos, que huele a peligro, pero en general no se ven fisuras en ese Real Madrid. Va a jugar a Casillas. Sacó largo el balón Casillas por el centro. Al salto de cabeza Batista. Gana de nuevo Touré. Baja la pelota iniesta. Lo intenta. Se anticipa Xavi. Creo que pudo pitar falta. Y Mejuto de Schneider. Baja la pelota el Real Madrid. Y va a anticiparse Rafa Márquez. Compensa Mejuto. Abre para Deco. Viene Schneider. Ha conseguido robar. Villarra. Villarra Robinho. Salida del Madrid. Mala entrega. No encuentra Raúl. Se lleva la pelota Vidal. La juega para Rafa Márquez. Apertura hacia el lado donde hay menos problemas. Más espacio juega Vidal con Ronaldinho. Ronaldinho encuentra a Xavi. Juega Xavi al centro de la defensa para Gaby Milito. Touré ya ya. Entrega atrás de nuevo para Rafa Márquez. Otra vez en prietitas. Apretadas las filas del Real Madrid en defensa. Abriendo la pelota a la banda para Vidal. A Vidal que entrega el balón en corto de nuevo para Xavi. Xavi tiene a Touré. Va a recibir en corto. Intenta percutir. Juega para Samuel. Frontal. Ronaldinho que cae. Y el árbitro dice que se ha tirado Ronaldinho. Lo ha tenido clarísimo Mejuto. Se encaraban Cannavaro y Ronaldinho. El juego sigue. Pelota para Andrés Iniesta. Tendremos tiempo de verlo repetido en Digital Plus. El balón lo roba Mamadou Diarrá. Lo saca cortito Batista. Juega la pelota Raúl para Van Nistelrooy. Milito que hace falta. Sí hace falta. Lo que no sabemos es que se hubo penalti. La cuarta falta de Gabi Milito. Ahí está. Toca en la bota de Ruth Van Nistelrooy. Y vamos a ver esa caída de Ronaldinho. Me parece Michael. Yo no pito penalti. Ronaldinho que cae ahí con Fabio Cannavaro. Y luego se encaran y de qué manera. Los dos. Yo no me he expitado penalti, Carlos. El árbitro tampoco, Michael, por lo que parece. Juega la pelota al Real Madrid. Toca Sergio Ramos atrás. Entrega para Diarrá. Sí, pero no soy la primera vez que un árbitro no ha expitado penalti cuando insistía. Ha tocado de cabeza Yaya. Juega de cabeza Deca. Aparece Diarrá. Cortado Xavi. La pelea con contundencia Deca. Se la lleva Samuel. Intenta meter para Andrés Iniesta. Cortado Pepe. El balón rechazado es de nuevo para el Barcelona. Turi Yaya que intenta salir. Raúl que intenta achicarle. Llega la pelota Ronaldinho. Va a encarar con rabia sobre Sergio Ramos. Tiene el apoyo por detrás de Avidal. Sebas Ronaldinho buscando el centro. Ronaldinho muy largo. Segundo palo, James Córne. Se fue bien Ronaldinho en el uno contra uno ante Sergio Ramos. Pero el envío fue demasiado largo. Sí, cogió escarrarilla y encaró con velocidad. El público no se rinde. Anima al FC Barcelona. Dos para el descanso. Va a sacar de esquina Deca. Es el tercer lanzamiento de Deca. Ahí va el envío. Punto de penalti. Casillas. Le quitó la pelota materialmente de la cabeza a Turé. Atención que se queda solo el Real Madrid en el contragolpe. Tres para tres. Aparece Batista abriendo para Robinho. Robinho encara. Xavi haciendo de defensor. Encara sobre Puyola. Ahí va Robinho. Se va Robinho. El disparo en dos tiempos para Víctor Valdés. Qué peligro tiene ese Madrid, Carlos. El Barça busca la recontra. Sale jugando Andrés Iniesta. Mete un buen balón para Ronaldinho. Vamos a ver que llega Ronaldinho sobre la misma línea. Encara sobre Pepe. Pepe le hace la bicicleta. Ahora hay falta clara de Pepe. Bueno, no. Clarísima. Que deje todo el cuerpo del trasero para que chocara con él. Es una obstrucción como un piano de grande. También ahora creo que hay falta de Raúl. Esta vez en línea lo aprecia. A mí esto me parece falta. Vamos. A mí y a cualquiera que lo vea. Incluídome justo si hubiera visto esta tomba. Porque en el campo ha debido haber otra cosa. Ah, pelota es para el Barça. Qué balón acaba de meter Xavi. Gana la espalda. Carles Puyol sale Casillas. Protegiendo Casillas. Saque de puerta. Bueno. También se puede hablar de objeción. Sí, porque cruza sin disputar la pelota. No. Y evidentemente lo pudo pitar el colegiado. No lo señaló. Señaló saque de portería. Va a sacar de puerta Iker Casillas. O falte directamente. El Madrid gana 1-0. Dos minutos de tiempo suplementario cuando va a sacar Casillas de puerta. El Madrid busca el descanso ya con esta ventaja en el marcador. Cabeza consigue ganar Deco. Contundente Pepe en el despeje a la pelea. Raúl con Gaby Milito. No gana nadie la pelota. En segunda instancia es Gaby el que entrega el balón atrás para Víctor Valdés. Que la busca larga. A la carrera. Samuel Eto'o. El balón rechazado para Batista. Juega Batista sobre Robiño. Aguanta Robiño. Entrega para Julio Batista. La bestia arranca. Entrega el balón arriba para Ruth Valnistelroi. El trabajo oscuro de Ruth Valnistelroi ahora no sale. Se lleva la pelota al Barça. Xavi para Turellaya. Quiere abrir. Entrega para Vidal. Quiere cerrar a Schneider. Se ofrece por el costado de Ronaldinho. Balón mal entregado por a Vidal. Recupera el Real Madrid. Recontra. Ahí va Robiño por el centro. Intenta hacerle falta a Vidal. Se la deja atrás. Robiño. Yo no digo, Michael, que no hubiera algo en el comienzo de la jugada. Está pintando mucho detallito. Pero Robiño sale y sigue jugando sin incomodidad por lo que le acaba de hacer a Vidal. Y sin embargo el colegiado ha decidido pitar la falta con efectos de retroactivo. El Madrid buscando los últimos compases de esta primera mitad. Con 0-1 en el marcador y con Schneider para poner la pelota en el área. Schneider que busca el centro. Sergio Ramos que la toca. La despeja Carles Pujol. La pelota para Touré. Vamos a ver si hay tiempo para un contragolpe más o no. Ahí va Mejuto corriendo al lado de Deco. Deco que quiere cruzar. Intenta irse Deco. Ha robado Mamadud y Array. Le van a pitar falta a Sergio Ramos. Tenemos clavado a lo que acaba de hacer antes a Vidal. Pitó la anterior. Esta la debe Pidal. Y la tarjeta también. Y se enfada. Y cartulina Marinha. Pues en el caso de Sergio Ramos hay que tener en cuenta esa cartulina. Porque Ronaldinho está chisposo cuando encaran el uno contra uno. Y vamos a ver. Va a jugar el FC Barcelona. El tiempo ya se ha cumplido. Sobradamente. Pero va a dejar el lanzamiento de la falta Mejuto González. Ahí va Deco. Le pegó a Raúl. Deja seguir el colegiado. No había pedido pasos Deco. Va al centro a la frontal. No hay tiempo para más. Estamos en el descanso. El público enfadado con la labor de Mejuto González. Son pequeños detalles. Grandes. En la opinión de los culé. Porque probablemente contabilicen como penalti esa caída de Ronaldinho. Algo ha pasado con Cannavaro, Michael. Se está quejando de un rodillazo. Creo que de Rafa Márquez. El árbitro no lo ha visto. En línea no sé si lo ha visto. Mejuto que le pide a los jugadores que abandonen el terreno de juego. Parece que no va a tomar ninguna decisión Mejuto. Está esperando que Fabio Cannavaro se levante. Y parece que definitivamente abandonan sin que haya ahí más que pitar. Bueno, primero le empuja Fabio Cannavaro. Ahí no ha pasado yo creo que más que lo lógico en un choque. Se puede llevar un golpe, te has llevado un golpe y se ha tapado. No hay nada que meditaba. Nada absolutamente que tenga que pitar el colegiado. Bueno, pues estamos en el descanso. Con 0-1 en el marcador. A ver, falta ahí de Rafa Márquez que parece que le tira el pie un poquito. Pero difícil que lo hubieran visto los colegiados. En cualquier caso estamos en el descanso con 0-1 en el marcador. Y muchas cosas que vivir y disfrutar aquí en Digital Plus. Porque el clásico está vivo. El Madrid está delante en el marcador. El Barça con Rabia intentando encarar. El gol de Batista llegó, por cierto, golazo en el mejor momento del fútbol Club Barcelona. Pero yo no me atrevería a decir que esto ni mucho menos se ha acabado, ¿no? No, pero yo creo que este gol de Real Madrid es como un gol y pico cero. Uno y pico de cero porque veo Madrid sin fisuras algunas. Me ha gustado mucho el Real Madrid, me parece muy adulto. Y lo que ha hecho es provocar que el Barça no se encuentre mucho del Barça de siempre. Diez minutos muy buenas justo cuando marca el Real Madrid. Ahí está la próxima. Real Madrid. Real Madrid. ¡Gracias! Pero su talante, su carácter, su actitud, su dureza inclusive. Me parece que se mostró ser un equipo tremendamente adulto y se sabe por qué está liderando la tabla. Evidentemente el Real Madrid ha mantenido la parte mejor del equipo de Fallo Capello. Esa seguridad en sí mismo, ese metal, esa capacidad de sufrir y de meterse en los partidos desde la solvencia. Pero ha ganado mucho más, está más contundente y con más capacidad para jugar la pelota cuando la tiene. Sale con una tremenda rapidez, no necesita demasiado trabajo de elaboración para generar ocasiones. Y la verdad es que luego tiene a Casillas que cuando lo necesita parece, porque vaya, Balón le sacó a Ronaldinho. Sí, de pie o contra pie y reaccionó de forma fantástica. Previamente acabamos de ver a Rafa Malcky que pidió disculpas a Cannavaro por esa última jugada de la primera mitad. Cordialidad con los gestos, pero un partido macho no obstante. Sí, sí, sin concesiones. Comienza la segunda mitad con el Real Madrid a la izquierda de sus pantallas. A la derecha del FC Barcelona, sin cambios en los once, moviendo el balón Heinze. Pelota larga, buscando a Val Nisselroi. A anticipación de Gabi Milito. El balón para Andrés Iniesta, llega rápidamente a la emboscada. Hasta tres jugadores le aguantan. Consigue enviar el balón para Carles Puyol que prepara el centro. Golpea la pelota, balón al segundo palo. Ha llegado Sergio Ramos. Aparece en segunda línea, pero se deja el balón atrás. Xavi que no lo pudo controlar para Iniesta para buscar el remate. Pelota rechazada por el Real Madrid. Y el Barça de nuevo con el balón. Sí, el balón no bajaba para Iniesta para engancharlo en el front del área. Se ha pitado fuera de juego y por tanto balón para el FC Barcelona. Iniesta intentando tocar la pelota para Carles Puyol que retrasa el balón sobre Rafa Marquez. El mexicano que le entrega el balón en corto a Xavi. Xavi que mira hacia el centro donde encuentra a Gabi Milito. Viene a pedir el balón en corto Deco. Sigue Milito jugando para Ronaldinho. Posición de interior, apertura con el tacón para Vidal. Vidal emparejado con Ruth Van Nistelroi que ayuda. Ha tocado la pelota al holandés para sacarla del terreno. Saque de banda, gesto de Ruth Van Nistelroi al llegar nada menos que hasta el córner para defender la subida de un lateral. El balón para Vidal. La pared perfecta con Ronaldinho. Vidal el centro, punto de penalti. Tardono atacó la pelota en la siniestra. Y le dio tiempo a Hainz a sacar el balón. Rafa Márquez que lo devuelve a la frontal del área. Mal control de Iniesta. Salida del Madrid. El balón de Raúl para Schneider. Apertura al costado para Ruth Van Nistelroi. Parece Roviño en posición de delantero. Centro, ahí va al centro. Balón al segundo palo. Despeja Carles Puyol. Partido de vuelta. Pelota para Andrés Iniesta. Quiere cerrarle. Taparle hasta hacer falta Mamadou Diarras. Se veía venir que iba a abortar el contragolpe. Claramente le traba. Ha sacado rápidamente el Barcelona. Diarras ahora recibe falta de Samuel Eto'o. Falta cometida por el camerunés. Diarras quejándose. La pelota. Ahí ven. Falta clara de Samuel. Balón para el Real Madrid. Me arrolla materialmente. Pero viene precedido una falta a favor del Barça. El Barça precipitó en sacarlo. Con mucha desventaja numérica en esa zona. Paco Pepe. Balón largo. Toca de cabeza Raúl. Se la va a encontrar ahí. Más listo que a Vidal. Toca el balón hacia atrás. Van Nistelroi. Metió la pierna a Ronaldinho. La pelota para Víctor Valdés. Juega ya con Rafa Márquez. Entrega para Andrés Iniesta. Con él viene Heinze. Se ha dado la vuelta perfecta. Andrés Iniesta buscando la espalda. Pero no la va a encontrar de Cannavaro. Cannavaro que controló. Está cuajando un gran partido defensivamente. Fabio Cannavaro igual que Pepe. Pepe que saca la pelota larga. El balón para Schneider. Schneider interior. Ha ganado Ruth Balmistelroi. Emparejado con a Vidal. Ruth Balmistelroi que se frena. Va a buscar el centro. Puyol. Sacó el balón el capitán del Barcelona. Juega Diarrá. Sergio Ramos aparece Diarrá de nuevo. Entregando en corto atrás para Pepe. Pepe toca para Sergio. Mal control. Puede recuperar la pelota al Barcelona. Yo creo que hay falta. Juego peligroso de Sergio. Bueno, eso me ha dado la impresión. El árbitro dice que no ha pasado nada. Ahí hay plancha de Sergio. Y luego con la mano Eto'o le toca en la cara a Sergio Ramos. Pudo pitar cualquiera de las dos. Decidió dejar seguir. Dejar que el juego continuara. El balón para Batista. Batista contra Tunei. Yaya entrega para Diarrá. Diarrá apertura. La banda para Robinho que todavía no ha conseguido irse de Carles Puyol. Le va a encarar. Ahí la pisa. Bicicleta. 1, 2, 3, 4. El taconazo. Aparece Gense. Llega al ní de fondo. Intentó un autopase Gense. Te lo hacen una cosa, Carlos. El hombre más tenso del Camp Nou. No está en el piseo de jugador ni entrenador. Es el árbitro. Está muy tenso. Está pensando. Esto no me puede escapar para nada en este mundo. Y yo creo que no está dejando jugar lo suficiente. Está cometiendo errores. Está viendo un partido como probablemente no ha visto ningún otro. Vaya con Gense, ¿no? Decía yo que es un hombre que generalmente no se complica. Y que no se tira lujo. Bueno, pues hizo ahí un autopase que hubiera sido la intención digna de un crack. Él es muy futbolista. Sí. Balón cruzado. Ronaldinho que la mata. Ahí va a encarar. Buscando la posición del 10. El Callejón busca el centro. No avilita. Andrés Iniesta no consigue llegar. Se anticipa Iker Casillas. Va a sacar definitivamente Casillas una vez que se ha quitado de su lado Andrés Iniesta. Balón muy profundo, muy largo. Milito se equivoca en el control. Se la regala Ruth Valdíster. Roy la pide. Raúl va a buscar el regate. Ha llegado Turella ya en la ayuda. Sacó Víctor Valdés a la banda. Todavía hay peligro a Vidal. Metió la pierna Raúl. Saque de banda para el FC Barcelona. En Madrid no le da tiempo ni siquiera llegar para la presión sobre la esquina. Ha sacado rápido a Vidal. Ha entregado la pelota para Milito. Juega Rafa Márquez. Ahora sí presiona el Real Madrid. Con Xavi. Que tenía detrás a la bestia Batista. El balón largo de Puyol termina en los pies del Real Madrid. Baja la pelota al Barcelona. La jugada Turella ya. Ahí presionado sobre Ruth Valdíster. Roy hace un buen recorte. Una cinta para jugar sobre Vidal. Entrega para Deco. Deco juega sobre el francés. Tiene en la banda Ronaldinho. Va a recibir. Le espera Sergio Ramos. Ahí encara Ronaldinho. Recibe la ayuda de Schneider. Entrega por el centro para Deco. Deco puede abrir hacia el otro costado para Iniesta. Ahí le va a buscar. Iniesta que recibe en buena posición. Con tiempo para encarar sobre Heinze. Pone velocidad. Se mete en el área. Busca el centro. Aparece Sergio Ramos que despeja. Pelota que le cae a Puyol. Demasiado fuerte para Andrés Iniesta. Pierde el ataque el FC Barcelona. Cinco de la segunda mitad. Continúa el 0-1 con el que llegamos al descanso. Sigue valiendo el gol de Batista. Y veo Madrid cómodo y lindo el partido a la percepción. Pero un poco. Un pelo. Le dice Andrés Iniesta. Bueno, es un poco la historia de la primera mitad y lo que llevamos por parte del Balser. Un pelo le falta. Muy pequeños detalles pero sumando todos ya es un juego irregular. Atención a Samuel Eto'o que ha dado bien la vuelta. Dispara directo. Intentó sorprender a Casillas. El balón demasiado cruzado de Samuel Eto'o saque de portería. Sí, pero está bien hecho. Evidentemente estamos en eso, ¿no? En que el Madrid está encontrando mucho más el partido que busca. El Barça no. Pero la diferencia es de un solo gol. Y en cualquier momento puede llegar el empate. Y yo no sé si el partido se pone a cero otra vez. Sí, bueno, sí lo haría. Pero yo creo que si el Barça logra empatar, ese ímpetu le pondría el favorito de repente. Pero no tiene esa pinta. Pero lo que pasa es que cuando hay tanto talento sobre el tren de juego, la esperanza culé es tan que tiene futbolistas fabulosos que puede marcar un gol de la nada. Andrés Iniesta aguantando, metió la pierna a Diarrá, saque de banda. Bueno, así más o menos ha sido el primer tanto del Real Madrid, ¿no? Y cuando más el Barça estaba apretando, cuando más parecía que el partido se decantaba para el lado del FC Barcelona. Un contragolpe mortal con una pared maravillosa entre Batista y Valnistelroi. Ha puesto el delante en el marcador al Real Madrid. Mete el pie Samuel Eto'o. Diarrá intenta sacarla. La pelota para Pepe que busca arriba a Valnistelroi. Corta con la contundencia y con categoría ahí. Rafa Márquez. Intenta irse Ronaldinho. Sigue escondiendo la pelota a Sergio Ramos. Falta. Si Madrid fue capaz de marcar y crear otro peligro, yendo 0-0, yendo 1-0, el Barça tener que buscar el partido es aún más capaz de marcar un segundo. La pelota para el Barcelona. Juega el balón a Deco. Entrega para Turi Yaya. Intenta irse de Raúl. Le persigue Raúl medio agarrándole. Quiere meter la pelota arriba para Iniesta. Aparece todo de todo de Iniesta. Iniesta a la frontal. ¡Diparó Casillas! Salió el disparo muy centrado de Andrés Iniesta. Al manchego a las manos de Iker Casillas. Pelotazo larguísimo que va de portero a portero mientras vemos la repetición. Seguro Casillas en el blocaje. Orientando la pelota hacia el suelo para recogerla después del bote. Juega el balón Deco. Deco encarando a Diarrá. Intenta irse hacia adentro Deco. Toca la pelota para Xavi. Xavi perseguido por Batista. Acosándole la bestia. Entrega el balón en corto para Gaby Milito. En la banda Vidal espera. Intenta Iniesta meter para Ronaldinho. Le ha ganado la espalda. Sergio Ramos que sin embargo reaccionó y llegó con lo justo para robarle la cartera al brasileño. Balón largo para Van Nistelrooy. A la pelea en solitario. Falta. Falta de Ruth. Falta de Van Nistelrooy. Y por continuar se llevó la tarascada de Gaby Milito. Ha sacado el Barça rápidamente. Pelota para el argentino. Gaby Milito entregando para Deco. Deco jugando con Touré y allá. Touré. Ahí contra Raúl. Se va bien Touré. Agarrón de Raúl. Continúa Touré. Abre la pelota definitivamente para Xavi. A Viernández cerrado por Batista. Mete por dentro para Iniesta que está empezando a leer el partido entre líneas. Ha jugado para Eto. Apertura para Puyol que llega con lo justo. Choca con Gince. Balón a la frontal. Despejó Mamadou Diarrá. Entrega el balón arriba. Ha cortado Schneider. A la pelea va a llegar Robinho. Cortó Touré y allá. Saque de banda para el Madrid. Falta cometida por el camerunés. Diarrá quejándose. La pelota. Ahí ven. Falta clara de Samuel. Balón para el Real Madrid. Me arrolla materialmente. Pero viene precedido en asaltos a favor del Barça. El Barça precipitó en sacarlo. Con mucha desventaja numérica en esa zona. Sacó Pepe. Balón largo. Toca de cabeza Raúl. Se la va a encontrar ahí. Más listo que a Vidal. Toca el balón hacia atrás. Balnista el rey. Metió la pierna a Ronaldinho. La pelota para Víctor Valdés. Juega ya con Rafa Márquez. Entrega para Andrés Iniesta. Con él viene Gince. Se ha dado la vuelta perfecta. Andrés Iniesta buscando la espalda. Pero no la va a encontrar de Cannavaro. Cannavaro que controló. Está cuajando un gran partido defensivamente. Fabio Cannavaro igual que Pepe. Pepe que saca la pelota larga. El balón para Schneider. Schneider interior. Ha ganado Ruth Balnista el rey. Emparejado con a Vidal. Ruth Balnista el rey que se frena. Va a buscar el centro. Puyol. Sacó el balón el capitán del Barcelona. Juega Diarrá. Sergio Ramos aparece Diarrá de nuevo. Entregando en corto atrás para Pepe. Pepe toca para Sergio. Mal control. Puede recuperar la pelota al Barcelona. Creo que hay falta. Juego peligroso de Sergio. Bueno, eso me ha dado la impresión. El árbitro dice que no ha pasado nada. Ahí hay plancha de Sergio. Y luego con la mano Eto' le toca a Sergio Ramos. Pudo pitar cualquiera de las dos. Decidió dejar seguir. Dejar que el juego continuara. El balón para Batista. Batista contra Turell. Ya ya entrega para Diarrá. Diarrá apertura. La banda para Robinho. Que todavía no ha conseguido irse de Carles Puyol. Le va a encarar. Ahí la pisa. Bicicleta. 1, 2, 3, 4. El taconazo. Aparece Gense. Llegará al nieve fondo. Intentó un autopase Gense. Te voy a hacer una cosa, Carlos. El hombre más tenso del campo no está en el visión de jugador ni entrenador. Es el árbitro. Está muy tenso. Está pensando. Esto no me puede escapar para nada en este mundo. Y yo creo que no está dejando jugar lo suficiente. Está cometiendo errores. Está viendo un partido como probablemente no ha visto ningún otro. Vaya con Gense, ¿no? Decidió yo que es un hombre que generalmente no se complica y que no se tira a lujo. Bueno, pues hizo ahí un autopase que hubiera sido la intención digna de un crack. Él es muy futbolista. Ha existido mucho. Balón cruzado. Ronaldinho que la mata. Ahí va a encarar. Buscando la posición del 10. El Callejón busca el centro. Oh, no habilita. Andrés Iniesta no consigue llegar. Se anticipa Iker Casillas. Va a sacar definitivamente Casillas una vez que se ha quitado de su lado. Andrés Iniesta. Balón muy profundo, muy largo. Milito se equivoca en el control. Se la regala Ruth Valnister. Roy la pide. Raúl va a buscar el regate. Ha llegado Turella ya en la ayuda. Sacó Víctor Valdés a la banda. Todavía hay peligro. Vidal metió la pierna. Raúl saque de banda para el FC Barcelona. En Madrid no le da tiempo ni siquiera llegar para la presión sobre la esquina. Ha sacado rápido a Vidal. Ha entregado la pelota para Milito. Juega Rafa Márquez. Ahora sí presiona el Real Madrid. Con Xavi. Que tenía detrás a la bestia Batista. El balón largo de Puyol termina en los pies del Real Madrid. Baja la pelota al Barcelona. La jugada Turella ya. Ahí presionado sobre Ruth Valnister. Roy hace un buen recorte. Una cinta para jugar sobre Vidal. Entrega para Deco. Deco juega sobre el francés. Tiene en la banda Ronaldinho. Va a recibir. Le espera Sergio Ramos. Ahí encara Ronaldinho. Recibe la ayuda de Schneider. Entrega por el centro para Deco. Deco puede abrir hacia el otro costado para Iniesta. Ahí le va a buscar. Iniesta que recibe en buena posición. Con tiempo para encarar sobre Heinze. Pone velocidad. Se mete en el área. Busca el centro. Aparece Sergio Ramos que despeja. Pelota que le cae a Puyol. Demasiado fuerte para Andrés Iniesta. Pierde el ataque. El Fútbol Club Barcelona. Cinco de la segunda mitad. Continúa el 0-1 con el que llegamos al descanso. Sigue valiendo el gol de Batista. Y veo más de cómodo y lindo el partido a la percepción. Pero un poco. Un pelo. Le dice Andrés Iniesta. Bueno, es un poco la historia de la primera mitad. Y lo que llevamos por parte del Balsa. Un pelo le falta. Muy pequeños detalles. Pero sumando todos ya es un juego irregular. Atención a Samuel Eto'o. Que ha dado bien la vuelta. Dispara directo. Intentó sorprender a Casillas. El balón demasiado cruzado de Samuel Eto'o. Saque de portería. Sí, pero está bien hecho. Evidentemente estamos en eso. En que el Madrid está encontrando mucho más el partido que busca. El Barça no. Pero la diferencia es de un solo gol. Y en cualquier momento puede llegar el empate. Y yo no sé si el partido se pone a cero otra vez. Sí, lo haría. Pero yo creo que si el Barça logra empatar. Ese ímpetu le pondría el favorito de repente. Pero no tiene esa pinta. Pero lo que pasa es que cuando hay tanto talento sobre el tren de juego. La esperanza culé. Están que tienen futbolistas fabulosos que pueden marcar un gol de la nada. Andrés Iniesta aguantando. Metió la pierna a Diarrá. Saque de banda. Bueno, así más o menos ha sido el primer tanto del Real Madrid. Y cuando más el Barça estaba apretando. Cuando más parecía que el partido se decantaba para el lado del FC Barcelona. Un contragolpe mortal con una pared maravillosa entre Batista y Valnistelroi. Ha puesto el delante en el marcador al Real Madrid. Mete el pie Samuel Eto'o. Diarrá intenta sacarla. La pelota para Pepe que busca arriba a Valnistelroi. Corta con la contundencia y con categoría ahí. Rafa Márquez. Intenta irse Ronaldinho. Sigue escondiendo la pelota a Sergio Ramos. Falta. Si Madrid fue capaz de marcar y crear otro peligro yendo 0-0. Yendo 1-0. Y el Barça tener que buscar el partido es aún más capaz de marcar un segundo. La pelota para el Barcelona. Juega el balón a Deco. Entrega para Turi Yaya. Intenta irse de Raúl. Le persigue Raúl medio agarrándole. Quiere meter la pelota arriba para Iniesta. Aparece todo de todo. Iniesta, Iniesta a la frontal. Y para Casillas. Salió el disparo muy centrado de Andrés Iniesta. Al manchego a las manos de Iker Casillas. Pelotazo larguísimo que va de portero a portero mientras vemos la repetición. Seguro Casillas en el blocaje. Orientando la pelota hacia el suelo para recogerla después del bote. Juega el balón Deco. Deco encarando a Diarra. Intenta irse hacia adentro. Deco toca la pelota para Xavi. Xavi perseguido por Batista. Acosándole la bestia. Entrega el balón en corto para Gaby Milito. En la banda Vidal espera. Intenta Iniesta meter para Ronaldinho. Le ha ganado la espalda. Sergio Ramos que sin embargo reaccionó. Y llegó con lo justo para robarle la cartera al brasileño. Balón largo para Van Nistelrooy. A la pelea en solitario. Falta. Falta de Ruth. Falta de Van Nistelrooy. Y por continuar se llevó la tarascada de Gaby Milito. Ha sacado el Barça rápidamente. Pelota para el argentino. Gaby Milito entregando para Deco. Deco jugando con Touré y allá. Touré. Ahí contra Raúl. Se va bien Touré. Agarrón de Raúl. Continúa Touré. Abre la pelota definitivamente para Xavi. A Biernández cerrado por Batista. Mete por dentro para Iniesta. Que está empezando a leer el partido entre líneas. Ha jugado para Eto. Apertura para Puyol. Que llega con lo justo. Choca con Gince. Balón a la frontal. Despejó Mamadou Diarrá. Entrega el balón arriba. Ha cortado Schneider. A la pelea. Va a llegar Robinho. Cortó Touré. Ya saque de banda para el Madrid. Vemos ahí la caída de Ronaldinho entre Sergio. Le mete la pierna entre las dos de Ronaldinho. Pero limpiamente consigue cortar el balón. Arriesgando en la entrada Sergio. Que había perdido la posición. Es un casi, 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 casi. Pero el Barça no termina. Aguenta Condre. Robinho. Batista con potencia frontal del área. Robinho. Que llega Robinho. Aguanta ante Valdés. Línea de fondo Robinho. Cae. Dice el colegiado que se tiró. Rafa Márquez que saca la pelota. No sé si se tiró o no. Pero lo que es cierto es que exageró la caída de tal manera. Atención que ahora falla Deco. Pelota para Batista. Batista en la frontal. Paz interior perfecto. Ruth Balmister-Royzalé. Valdés aguanta la pelota a lolandé. Va a buscar el centro. Lo intenta por abajo. Ha golpeado a la pelota en Puyol. El partido algo más loco. Pelota para Xavi. Juega con Eto'o. Eto'o que aguanta. Devuelve para Xavi. La pide ya en velocidad. Ahí frena el Real Madrid. De Xavi. Que tiene que conducir porque no encuentra salida. La encuentra por el apoyo de Gaby Milito. Gaby Milito buscando el centro muy largo. Demasiado ventaja para Heinze. Que con el pecho entrega para Iker Casillas. Yo hago cambio ahora. Gitaría a Deco poner Iniesta en el centro del campo. Y pondría bien Boya o posiblemente Giovane. Deco está faltando algo. Evidentemente. Evidentemente porque está lesionado a gozar de pocos minutos. Yo estoy de acuerdo en ponerlo desde el inicio. Pero no va a mejorar Deco ahora mismo. Ha jugado el Real Madrid. Iván Nistelro incorpora a Sergio Ramos. Se va Sergio con potencia. Sergio intenta el tacón. Qué buen despejo. De nuevo le salió el regate. Y digo el regate porque es prácticamente el que hace. Pero luego el disparo salió muy flojito con la izquierda fácil para Valdés. El Barça que intenta ponerle velocidad al balón. Es un intercambio de golpes. La pelota para Ronaldinho dentro del área. Pepe que ataca. Midió bien Pepe aunque parecía que tenía ventaja Ronaldinho. Ronaldinho que controla. Aguantando sobre Pepe. No. Eso falta ¿no? Mejuto. Algo no se le puede criticar. Más cerca no puede estar. Y desde ahí ha interpretado que no pasó nada. Iniesta que cae. Esta sí la pita el colegiado. Falta de Julio Batista que se sonríe. Y Gola va a hablar con Ronaldinho. Yo creo que para decirle que no simule. Esa es la impresión que tengo. Esta es la falta. Golpea con el pie izquierdo Batista. Ahí vamos a ver la caída de Robinho. Viene Rafa Márquez como un tren. Le está esperando. Tocarle le toca. Pero yo no creo que sea suficiente para derribarle. No, no. Porque de hecho... Contacto se permite pero no se permite derribar. Robinho mantiene la pierna en el aire. Y luego salta. Atención al cambio. Lo que estabas anunciando Michael. Sí, dejo ya de acuerdo con su alineación. Hace muy pocos minutos. Y no iba a mejorar. Está ya buscando velocidad arriba. Con Giovanni. Eso mete Iniesta en el centro del campo. Donde por cierto estaba empezando a buscar el partido. La inteligencia del manchego le había llevado a buscar el balón entre líneas. Atención a Ronaldinho. Está muy lejos como para pensar en un lanzamiento directo. Será un centro buscando la cabeza de Milito o de Turella. Ahí va el envío. Segundo palo. Tocó Pepe Corner. Saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona. Prepara para golpear la pelota. El Fútbol Club Barcelona. El Madrid defiende en su área. Balón al primer palo. Ay, madre mía, que ha tocado Turella ya, pero no ha encontrado la portería de Casillas. El remate de Turella ya. En el primer palo se fue muy alto por encima de la puerta de Iker Casillas. Bueno, con la entrada de Giovanni dos Santos, yo supongo que Heinze le va a enseñar la banda constantemente. Donde esté menos cómodo, ¿no? Porque Giovanni suele irse hacia adentro. Suele, como decís, siempre. Ahí vemos de nuevo repetido el recorte de Sergio Ramos. Cuando va a sacar a Casillas. Tocó la pelota Giovanni. Heinze peleando con el mexicano. La pelota suelta. El balón para el Barça que intentaba jugar sobre Samuel Eto'o. Cortó Cannavaro. En el centro Robinho jugando para Schneider. Ha conseguido irse ese despliegue. Raúl. Raúl que va a encarar sobre Rafa Marquez. Va a llegar tarde la ayuda. Carles Pujol. El centro queda corto. El despeje Milito malo. La pelota le queda a Rafa Christel Reyes. Estaba fuera de juego. Estaba fuera de juego. A pesar de... Además no precisó su remate. Es que si usted tiene que estar pensando ahora. Es que... Es que tenemos más pinta de nosotros de marcar el 0. Si no hago nada, cambiar nada. Si seguimos tal y como seguimos. Yo creo que Madrid es más capaz de marcar el 0-2 que el empate. El Barça está buscando el partido todavía. Y el Real Madrid ya lo ha encontrado en el partido en el que se encuentra cómodo. Pelota para Andrés Iniesta. Entrega Iniesta sobre Gaby Milito. Toca la pelota de Arturé. Coloca un cierto aprieto ahí a Milito. Se equivoca con el control a Vidal. Esto termina en un buen pase para Ronaldinho. Pepe ha leído las intenciones. Se cruza con contundencia y envía la pelota afuera. Saque de banda para el Barça. Es Ronaldinho el que saca rápido para Andrés Iniesta. Que intenta sorprender. Se va de dos en velocidad. El cambio de ritmo no es suficiente. Se mete de nuevo en el área. Nuevo recorte ante Diarrá. Le frena ahí el Real Madrid. La saca para Ronaldinho. Ronaldinho entrega para Vidal. A Vidal la pierna cambiada. Difícil tiene el centro. Toca la pelota Xavi. Ha cortado Sergio Ramos. Sale el Real Madrid. Pelota para Robinho. Robinho ante Giovanni. Se va en velocidad. Entrega por el centro para Batista. Y Pelican en el contragolpe. Batista viene por el centro. Por el otro lado Van Lyselrooy algo largo del balón. Va a buscar el disparo. ¡Fuera! Se quedó en una especie de centro chutlo del holandés. Y no fue ni una cosa ni la otra. No, ni una cosa ni la otra. El Barça está pasándolo mal, mal, mal. Y Madrid, bueno, lo soñaba. Casi bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, perfecto. Va a sacar a Víctor Valdés. El Madrid falló la ocasión. El aire en los clásicos. Nunca se sabe cuándo cambia, cuándo empieza a soplar para el otro costado. Pero de momento parece claro que el viento viene a favor del Real Madrid. Que está haciendo un trabajo tremendamente serio. Y debido a ese trabajo serio, Carlos, el Barça se encuentra tremendamente incómodo. La gran mayoría de las decisiones que toma, la toma por las circunstancias. Bueno, se especulaba antes del partido mucho con la lucha Samuel-Pepe. En esta ocasión, impresionante la velocidad de Pepe. Sí, sí, sí. Impresionante la velocidad de Pepe. Porque Samuel ha hecho una carrera midiéndose 20 metros con Pepe. Y Pepe ha ganado la posición. No hay demasiados centrales que puedan presumir de ganarla en velocidad a Samuel. Va a sacar a de puerta Casillas. Ahí va el lanzamiento del guardameta del Real Madrid. Tocó de cabeza a Touré. Ahora es Heinze. La pelea Raúl, que persigue sombras, que no la encuentra. Que no aporta en ataque, pero que forma parte del encrenaje defensivo. Bien Giovanni. Se va por dentro, como es habitual. Ahí va la pelota. Buscaba Ronaldinho, mala entrega, pierde el balón el Barcelona. Si empieza a sentirse frustrado el Barça porque los ataques no le salen, muy complicado va a tener remontad. Juega la pelota Roviño. Recibe al balón de Sergio Ramos. Se queda en ataque. Batista espera. Ya se ha posicionado el Barça defensivamente. Pelota que recibe la bestia. Apertura para Sergio Ramos haciendo de extremo. Se ha quedado de Schneider, cubriéndole las espaldas. El centro al área. A punto de rematar a Ruth Malmister Roy. El balón para el fútbol, el club Barcelona. Eso ahí entre el público a Pulegué Presas. Va a sacar de banda de nuevo el Barça. Pegado ahí al banderín. Ha sacado Carles Puyol. Cortó Gince solo momentáneamente porque la pelota cae en los pies de Milito. El Barça tiene que desplegarse. Le da tiempo Milito para entregar el balón a Andrés Iniesta. Sale conduciendo y juega la banda para Samuel Eto'o que se ha venido a la izquierda. Samuel que intenta encarar a Sergio. No ha podido con él. Toca la pelota a Schneider. Pepe Schneider. Schneider saca el balón para Batista. Batista con espacio y tiempo para pensar. Abre la pelota para Robinho que va a encarar sobre Puyol. Hay mucho espacio por detrás de Puyol. Va a haber el uno contra uno. Ahí lo intenta Robinho. Doble bicicleta. Consigue irse Robinho. Arranca pero rápidamente reacciona Carles Puyol. Entrega la pelota atrás para Batista. Ahora en Madrid se toma un respiro. Buscó el balón a la banda pero no le salió muy bien a Batista. Juega la pelota Sergio Ramos. El Madrid manda. El Barça está roto. Dejado. El Barça necesita que algo pasa pero ya. Juega Sergio Ramos que gana la banda. Ahí va a encarar. Falta clara de Avidal. Se fue ahora hacia afuera Sergio Ramos. Le derribó a Avidal. Y efectivamente Michael. Algo tiene que pasar para el Barça. Rápido además. Porque poco a poco se está empezando a sentir frustrado. Es que tiene más pinta de 0-2 que empate 1. Snyder le atiende al banquillo donde Ber Schuster está reclamando que pida distancia. Y el Madrid para marcar 1-0-2 tampoco tendrá que poner demasiado de sí. Porque el Barça lo va a facilitar. Vamos a ver el lanzamiento de Snyder. Que prepara el envío al área. Ahí va Snyder. Punto de penalti. Y consiguió despejar a Milito. Pero ha señalado creo que el colegiado falta favorable al FC Barcelona. Es que lo que quiero decir con eso es que el Madrid no tendrá que diseñar algo ahora mismo. Es que con la propia energía del Barça. Con su deseo de ir más allá a buscar el partido. La ocasión va a presentarse para el Real Madrid. Y Frank Rekker que acaba de mandar calentar a Thierry Henry. Juega el balón en el FC Barcelona. La pelota para Rafa Marquez. Xavi cerrado por hasta cuatro jugadores del Real Madrid. Entrega el balón arriba para Giovanni. Control largo. Giovanni la pelea. Se la lleva Batista. La juega para el capitán. Raúl que intenta aguantar. Raúl que pelea ahora con Carles Puyol. Ahí se va Raúl. El balón termina en pies del FC Barcelona. Y hay falta previa de Raúl a Puyol. Raúl me hacía un gesto a Thierry como diciendo. Balón dividido que quieres. Que no vaya con fuerza por él. Y de hecho van los dos con potencia. Pero efectivamente después de rozar la pelota. Lo que hace el capitán del Real Madrid es golpear claramente las rodillas de Puyol. El que remata a Puyol es Giovanni. Lo que viene más tarde ahora para ese balón. Bueno, ella acaba pisando en el trasero a Puyol. Se ha hecho daño Carles Puyol. Vamos a ver si se puede recuperar. Porque estamos en el 20. El tiempo pasa rápidamente contra el FC Barcelona. Y desde luego sustituir a Carles Puyol no debía estar en el guión de Frank Rijkaard. Puedo hacer cambiar los planes. Porque yo creo que como está el partido va a tener que darle a jugarse la carta de Thierry Henry. Que no es una carta muy clara en el sentido de que Thierry Henry viene de una lesión. Thierry Henry no ha recuperado todavía su punta de velocidad y su punta de chispa. Yo inclusive pondría a Boyan antes de Thierry. Pero a lo mejor estará pensando Frank Rijkaard con la juventud y poca experiencia que tiene Giovanni. A tener dos ahí. A lo mejor quiere una cabeza más sabia. Pero como bien dices, debe estar muy oxidado. Carles Puyol se retira cojeando. Todavía no hay ningún tipo de gesto hacia el banquillo sobre si puede continuar o no. Pide un poquito de aire Carles Puyol para tomar la decisión. Le van a atender porque parece que efectivamente se ha hecho daño de verdad en la rodilla. Están mirando a ver si hay instabilidad en esa rodilla derecha de Carles Puyol. La pelota es para el FC Barcelona. Se queda de momento con 10 el equipo de Frank Rijkaard que otea al horizonte mirando hacia el lado donde están los médicos para ver si hay algún gesto. El gesto es que Carles Puyol puede continuar. El balón es para el Barcelona. Se mían ahí un poquito Giovanni Touré. Se lleva la pelota Touré y allá. Mete el balón para Ronaldinho. Le mete el brazo Fabio Cannavaro para cerrarle. Juega atrás para Casillas. Despeje malo de Casillas. Y a Ra que la pone en un sitio complicado. El balón para Pepe. Y Puyol todavía no ha salido. Está pidiendo entrar. Bueno, ahora le da entrada. Pero la verdad es que ha tardado en enterarse. Se disculpa Mejuto porque se había olvidado. Está en otro mundo Mejuto. Se había olvidado por completo de que el Barça estaba jugando con 10. Eto entregó la pelota atrás para Gaby Milito. Eto fíjate dónde tiene que venir. Ahí va Samuel. Intenta meter un pase arriba para Ronaldinho. Castor Ronaldinho ahí a Cannavaro. Intenta aplicarle de la ventaja al colegiado. Lo ha conseguido el balón para el Madrid. Pelota para Robinho. Vete por el centro para la Batista. Aparece con potencia. Y atención ahí. Gaby Milito va a recibir cartulina amarilla. El Barça ahora, Carlos, está siendo muy superado. Pero no en el marcador. Sí, campeando en 1-0. Por cierto, ya el electrónico como pone. Sí. Que el... Pero es solo 1-0. Pero está siendo muy superado el Barça. Viendo la repetición, se clara la cartulina que se ha ganado de Gaby Milito. Se desentiende el balón. Y ahí está la entrada en la que Fabio Cannavaro se quejaba de Ronaldinho. Lo cierto es que el Madrid va a tener una oportunidad clara de poner en aprietos a Víctor Valdés. Porque la falta está a distancia de lanzamiento directo. Y el Madrid tiene especialistas. Bueno, hasta Raúl. Sí, pero yo creo que es muy para Winsley Snyder. Esto ha cogido el balón. Lo retrasa. Al final el que lo va a colocar en su sitio es Mejuto. Los del Madrid lo adelantan un poco más. Mejuto al final lo va a colocar más cerca de donde decía Samuel que otra cosa. No digo que le hayan fluido. Digo que ha acertado Samuel. Por lo que parece... Lo llevo lejos, ¿eh? Lo llevo lejos, Samuel. Pues no sé si es buena idea, Michael. Alejarlo, quiero decir, ¿eh? Porque está a una distancia en la que la barrera se va a situar muy poquito delante de la frontal del área. Y eso es una oportunidad, ¿eh? Samuel quiso alejarlo más que eso, ¿eh, Carlos? Eso ya es una distancia perfecta para Snyder. Está también Batista. Pero el que está más perfilado para el lanzamiento es Wesley Snyder. Mientras tanto en el Madrid también manda que alentara a Robben. Ahí va Snyder. Desviado. Y sin peligro para la puerta de Víctor Valdés. El golpeo no ha sido digno de la casa, ¿no? Porque no ha salido ni siquiera con potencia. Traemos la repetición. El Barça ha sacado y se ha complicado porque el Madrid ha recuperado la pelota. Sale el balón por la línea de banda. Pegado al banderín de corner jugará el equipo de Bert Schuster. El Barça necesita algo. El Barça necesita algo. Y Frank Leica tiene que darse unos vueltos a la cabeza. ¿A qué tiene que hacer? Snyder la puede perder. Se la lleva Sergio Ramos. Cae ahí. El hábito dice que no pasa nada. Sale jugando el Barcelona. Samuel Eto'o. Tiene por delante y ni está por el centro de Ronaldinho. Ha caído contra Diarray. El hábito dice que ahí no ha habido nada. Yo no sé si ha sido un choque entre los dos a Portuito. Que da la sensación de que sí. A menos que Diarray tenga bajos en la nuca. Pero efectivamente se tropiezan los dos jugadores. Y tampoco lo podía ver Mejuto en esta ocasión. Sergio Ramos que ya pierde tiempo y que incordia con su actitud al respetable. Pelota para Raúl metiendo para Snyder. Ha chocado contra Milito. Saque de banda. El partido ahora está roto. Está confuso. Pero esa confusión solo favorece a uno. Sí, sí, sí. Que es el Real Madrid. Sergio Ramos que saca. La pone en los pies de Raúl. La aguanta bien ante a Vidal. Raúl la saca atrás para Diarrá. Diarrá tiene la opción de Batista. Recibe Batista. Apertura. Ha tocado Carles Puyoli. Saque de banda para el Real Madrid. 26 minutos de partido en la segunda mitad. Sigue ganando el Real Madrid en el Camp Nou. 0-1. Gol de Batista. Va a sacar Jense. Jense para Batista. Batista Jense. Se anima Jense a encarar por la banda. Esperando que el Barça saque la pelota por el lateral. Al final le van a pitar falta. No. Saque de banda. Favorable al Madrid, creo. Ese es el gesto que está haciendo Mejuto. Y que como ven, en el fondo de su imagen, nos gusta a la grada. La pelota para Rafa Márquez que despejó. Ha encontrado a Samuel Eto'o. Falta clara de Cannavaro. No consigue ilvanar una contra el Barça porque Madrid frena rápidamente con faltas en la salida. A Vidal para Ronaldinho que ha vuelto a la banda izquierda. Ronaldinho encarando a Sergio Ramos. Le esconde el balón Sergio. La pelota la deja pasar Eto'o. El rechace Pepe. No la domina nadie. Se la lleva definitivamente Batista que intenta montar de nuevo el contragolpe. Quiere meter la pelota para Robinho. Venir con ventaja Rafa Márquez. Se lleva el balón el mexicano con calidad. La puede perder. La juega para Xavi. La pared con Rafa Márquez. El balón por dentro para Giovanni. Y peligro Giovanni en la frontal. Aguanta Giovanni. Y mete para Ronaldinho. Ronaldinho que recibe. Va a encarar. Intenta irse hacia la zona de disparo. Le pega fuera. Aguantó bien Sergio. Consiguió el espacio suficiente a Ronaldinho. Pero la rosca no salió. Ya es saque de portería. Asillas que pierde un poquito de tiempo porque los recogepelotas ya le habían puesto una pelota a su disposición. Y se fue a buscar la que había enviado fuera Ronaldinho. El Madrid arañando segundos. El marcador le favorece. Va a sacar Casillas. Ya hacemos de nuevo repetido el golpeo de Ronaldinho. Pepe en dificultades entregando atrás para Casillas. Casillas devuelve para Pepe. Viene a presionar Ronaldinho. Pepe que la pone en el centro. Ahí va Snyder con espacio tocándola buscando a Raúl. Encuentra solo a Rafa Márquez. Márquez que golpea arriba. Va a bajar la pelota de Arraa. Snyder que la pone en los pies de Batista. Se abre Robiño ensanchando el campo. Va a recibir para encarar sobre Carles Puyol. Ahí va el uno contra uno. Encara ya tiene la cobertura de Rafa Márquez. Toca hacia atrás la pelota a Robiño. El Madrid guarda el balón. Entrega para Diarrá. Está cómodo el Madrid como va a las cosas. Juega el balón para Pepe. Abre Pepe la pelota para Sergio Ramos. Le cuesta al Barça llegar a la presión. Maneja la pelota al Real Madrid sin demasiadas dificultades. Diarrá entregando para Batista. Batista que cambia de dirección. Se va de Giovanni. Continúa Batista. La juega para Robiño. La devuelve para Batista. Batista para Snyder. Frontal del área. Disparo a las manos de Víctor Valdés. Está siendo muy superior. Ahora ya claramente el Madrid no solamente está cómodo. Sino está muy pero que muy a gusto. Juega la pelota al Barça. Que no lo encuentra. Que no encuentra la manera de meterle mano al equipo de Bercy Huster. El balón para Gaby Milito. Milito que se incorpora al mediocampo. Entrega para Xavi. Se da la vuelta a Xavi. Cae ante Diarrá. Pudo dejarle de la ventaja ahí contra... Porque la pelota la había manejado. Ha sacado rápido Milito. Milito entrega el balón para Giovanni. Dispara Giovanni. Fuera. Ha tocado el balón en Heinze y Skorne. Siempre la apertura hacia su pierna izquierda para buscar el disparo. Saque de esquina para el FC Barcelona. Que hasta ahora no ha sabido aprovechar los muchos que ha tenido. A ver, cambio enseguida en las filas del FC Barcelona. Ahí va el envío. Balón primer palo. La pelota a la frontal. La va a pelear Batista. Batista se la lleva delante de Iniesta. La aguanta Batista. La pone delante. Atención al contragolpe. Mire con mucha bajión entre el Real Madrid. Es un 4 para 2. El balón por dentro. ¿Cómo se ha equivocado Sergio? ¿Cómo se ha equivocado Sergio por su exceso de ambición? Mamadou Diarrá devuelve la ocasión. No llega Robinho. Saque de puerta. 4 para 2. 4 para 2. Y qué equivocación. Podía haber matado el partido del Real Madrid. Y es tan brutal que va a salir. Eso quiere decir que Puyol debe tener dificultades, Michael. Sí. Sí, está cojeando claramente el capitán del Fútbol Club Barcelona. El cambio, desde luego, no estaba en el guión del Barça. Porque el Barça ahora lo que necesita es irse arriba a ganar el partido. La pelota para Iniesta. Iniesta va por dentro. Se va de Balnistelro y que sigue ayudando. Pepe anticipa de nuevo a Ronaldinho. Pepe que la saca. Consigue enviar para Ruth. Balnistelro y que se pega la paliza defensivamente. Tiene ahora menos fuerza para subir. Quiere meter al centro. Ha cortado Touré. La pelota para Vidal. De cabeza entrega para Rafa Márquez. Márquez juega en corto con Touré y allá. El Barça empieza a tener síntomas de agotamiento. Intenta irse de Batista con potencia. Sigue Touré. Puede jugar su hombre Giovanni. Aguanta pelota. Touré y allá. Sigue con potencia. Juega la pared. El rechace continúa Touré. Vaya despliegue de Touré y allá en la jugada, Michael. Qué potencia. Qué panzer. Es que tuvo que ir también porque no había más opciones. Ha ido una vez y otra y se ha seguido y al final a punto ha estado de llegar al remate. Echó la pelota fuera al Real Madrid cuando va a haber cambio en el FC Barcelona. Evidentemente el capitán Carles Puyol no puede seguir. Le entrega el brazalete de capitán a Ronaldinho. Carles que se va con velocidad para no perder más tiempo. Va a entrar Zambrota. Aplausos en el canno para el coraje del capitán que no puede seguir. Que está mermado. Zambrota que entra en el terreno de juego. 31 minutos de la segunda mitad. Va a sacar el Barça. Entregó la pelota atrás para Andrés Iniesta que quiere cambiar de dirección y velocidad ante Raúl. Consigue Iniesta. Consigue conducir el balón por todo el campo. Por todo el frente de ataque para entregarse la Vidal. Ahí va el centro de la Vidal frontal del área. Fácil para Carabano en el despeje. Aparece Zambrota. Primer balón. Toca la pelota Pepe. El balón va para Rafa Márquez. Tiene poca salida Márquez. Entrega con criterio el balón a la vanga para Vidal. Recibe a Vidal que juega ya sobre el costado de Iniesta. Iniesta va a encarar sobre Mamadou Diarras. Se le va hacia adentro. Ahí sigue Iniesta dentro del área. Quiere jugar a la frontal. La pelota para Xavi. Puede recibir falta de Batista. El hábito quitó nada. Saque de banda para el FC Barcelona. Mientras que el Madrid prepara un cambio un poco todavía. Yo creo Michael Mas para amarrar todavía más el partido. Porque va a entrar Fernando Gago. En breve. La pelota ya está en juego. Tendrá que esperar el Real Madrid para la sustitución. Juega Gabimirito. Frontal de Ledi. Iniesta le pega. Iniesta. ¡Casillas! Buscó la rosca y la escuadra. Pero le salió el balón un pelín más de entrada de lo que él pretendía. Atrapó fácil el guardameta del Real Madrid. Por la pelota Rafa Márquez. ¡Uf! Zambrota. Osidado. Saque de banda para el Real Madrid. Se va a producir el cambio. Supongo. Y ahí siguen atendiendo la rodilla de Carles Puyol que evidentemente tiene un problema. Tendrá que ser serio porque Puyol no abandona la trinchera en ninguna circunstancia. Ahí se va Wesley Snyder. Lógico el cambio por lo que está buscando, ¿no? Pues sí. Sí. Quiere más contención. Más posición. Se marcha parsimoniosamente Wesley Snyder. Entra Gago. Tampoco he visto muy necesario hacer cambio porque Madrid anda tan sumamente sobrado. La pelota para Van Nistelrooy. Aguantó el balón el jugador del Real Madrid. La pelea. Giovanni y el saque de banda para el FC Barcelona. Bueno, sigue el 1-0 marcador, Carlos. Pero independientemente del marcador, es que he visto razón de sobra porque Real Madrid es líder de la Liga. Me ha parecido esta noche un equipo grande. Me ha parecido un equipo muy bueno. Estamos hablando del vigente campeón de Liga y del líder de la Liga. Dos argumentos de peso. Pelota para el FC Barcelona. El balón de Yaya para Milito. Qué buen recorte, qué buena finta de Iniesta ante Gago. Aguantan de Diarrá. Sigue Iniesta frontal del área. El árbitro no pita nada. Yo creo que ahí pudo pitar en la frontal algo. Atención ahí a la salida del Real Madrid que es letal. Diarrá por la banda. Hasta cinco jugadores del Real Madrid acompañan el ataque. El que juega es Batista. Recibió de Sergio Ramos a Batista en la frontal. La juega para Raúl. Le bajaron a Batista en la frontal del área. Raúl no pudo por tanto encontrar la pared y el saque de portería. Pero da miedo el Madrid cuando sale, Michael, porque sale con mucha gente. Y ahí hay falta de Gago. Ahí hay falta de Gago que desequilibra a Andrés Iniesta. Y evidentemente Iniesta ya no puede más que continuar como puede. Y también la hay ahí de Rafa Márquez que bloquea a Batista. La pelota para el Barcelona. Juega el balón a Turé. Ronaldinho. Entrega para Vidal. Juega Vidal atrás. La pelota para Milito. El Barça parece como volver cada poco a intentar volver a recuperar la paciencia. No tener prisas. Pero cada vez la prisa agobia más. Pepe sigue anticipándose una y otra vez a Samuel Eto'o. Se va con la pelota. Ya, ya. Ha entregado el balón para Ronaldinho. Pepe fuera de su sitio. Ronaldinho dentro del área. Intenta irse. No pudo con Sergio Ramos por enésima vez. Y Van Nistelrooy de nuevo pegándose la paliza. Hoy se gana la renovación si no se la había ganado ya. Gago. El árbitro pita falta de Turé. Y va a salir Boyan. Al final, Fran Rijkaard se decidió por eso. Y ahora toca a la carga, al séptimo de caballería, Michael. Pues sí, realmente tiene que sacarlo. Porque necesita algo inesperado. Y Boyan es imprevisible. Si bien sabemos por dónde va Giovanni. De la derecha por la interior. A Boyan no se sabe. Para ver un futbolista. Sí, una abrilatas. Yo creo que va a meter a Ronaldinho. Porque Boyan ha salido directamente a hablar con Ronaldinho dentro del mediocampo. No, y que tiene que liarle ya Frank Rijkaard, ¿no? Mete a Ronaldinho para ser arquitecto de algo. Boyan para hacer algo inesperado. Se recuperó Sergio Ramos ya del golpe. Este en el que se quejaba adelantada de Ronaldinho cuando juega Diarrá arriba. Ha ganado el salto Márquez providencial para el Barcelona. Porque detrás estaba Ruth Van Lister, el rey con la caña. La saca Milito para Vidal. A Vidal para Touré. Touré devuelve el balón para Vidal. En la banda espera Boyan. Va a recibir su primera pelota. Ahí va Boyan. Se entrega el balón por el centro para Touré. Despierta aplausos en el canto. La gente necesita algo para animarse. Mala entrega de Touré. El balón es para el Real Madrid. Sergio Ramos intentando el pase largo cruzado para Raúl. Ha cortado Rafa Márquez que se incorpora al ataque. Buen regate de Iniesta en la frontal buscando a Ronaldinho y peligro. Ronaldinho encuentra a Giovanni. Giovanni se la parará para el disparo. Era evidente lo que iba a hacer y el gringo Heinz se lo sabía de antemano. Es que la pierna derecha debe ser para apoyarse. Es que ni hace el amago dijo la pierna derecha Giovanni. La pelota es para el Barça. Ruth Van Lister, el rey no la peleó pensando que el árbitro iba a parar. No lo hizo. Y el balón es para el Barça. Juega Rafa Márquez con a Vidal. Se abre Boyan. Boyan que va a encarar a Sergio. Le ha ganado la partida casi siempre a Ronaldinho. Vamos a ver ahora con Boyan. Disparo de Boyan. Ah, Casillas el rechace Pepe Corne. Está el cheval a levantar el camnón. Pues ya lo ha logrado en la primera intervención Boyan. El primer toque fue un buen pase a Turella. Ya hay este segundo un disparo sobre la puerta de Iker Casillas. Contundente que Casillas repele y Pepe a Corne. Saque de esquina Ronaldinho dispuesto a buscar la igualada. Ronaldinho que va a poner la pelota en el área. Rafa Márquez como siempre, primer palo. Ahí le buscan las cámaras. Detrás de él está Boyan. Ahí va el lanzamiento de Ronaldinho. El Barça contra la cuerda. Balón al punto de penalti. La pelota suelta. Turella, fuera. A la media vuelta Turella ya que grita el cielo porque no interpretó bien el remate. No precisó el golpeo y se le fue a la izquierda de la puerta de Iker Casillas. El Madrid vuelve a hacer un cambio. Se va a retirar, como suele ser en estas ocasiones siempre, el hombre más alejado. Es una ley del fútbol. Sí, pero también si quiere introducir a Robben, será Robinho quien se va. Yo creo que, a ver, esto se puede interpretar de dos mil maneras, pero también da la sensación de que ver si usted quiere hoy aprovechar el partido para volver a darle oportunidad a Robben de reconciliarse consigo mismo y con la humanidad. Porque hasta ahora no ha brillado Robben como se le esperaba. Mucho tiempo lesionado. Venía de una lesión y luego, cuando empezaba a jugar, volvió a lesionarse. Cartulín amarilla por perder tiempo cuando va a sacar Casillas. Ahí va el lanzamiento largo. Toca de cabeza Turella. Se está creciendo poco a poco como si a él no le afectara lo del ácido elástico. Haga a controlar ahí la pelota el Barcelona. El balón para Vidal. Ah, Vidal para Boyan. Boyan tiene por dentro a Turella. A Vidal por detrás. Ha jugado para Andrés Iniesta. Intenta cerrar Raúl. Siempre presto en las ayudas defensivas. Balón para Ture. Ture que cambia ahí ante Diarrá. Se va Ture. La va a perder. Dice el colegiado que sigue al juego. Pelota que saca Gago. Entrega para Diarrá. El taconazo para Fernando Gago. Gago que cambia de dirección. Entrega para Batista. Ya la corre. La pide Robben. Atención a Batista. Abre para Robben. Robben en uno contra uno. Qué recorte tan bueno. La saca de nuevo para Batista. Le puede pegar Batista. La falla. Ha tocado atrás. El balón para Diarrá. La presión le puede a todo el mundo. La ansiedad por el golpeo para buscar el 2-0. Precipitó a Batista. Juega Gago. Ahora no se precipita el Real Madrid. Saca Batista para el gringo. Juega James. Entrega para Gago. Gago con Robben. Robben que quiere encarar sobre Giovanni. La pelea con el mexicano se la lleva Giovanni. El balón queda para Ronaldinho. Ronaldinho sobre la misma línea. Y Gago que echa la pelota fuera. Juega Ronaldinho. Aguantó bien Ronaldinho y a James. Se va de dos. Intenta con el tercero. Falta. Batista la hizo. Pues Madrid debe sentir ahora mismo como muy virtual ganador de este partido. Pero inclusive si venía mala suerte. Para ellos. Y Barça marcaba. El punto tampoco está mal del todo. El punto le mantiene con cuatro diferencias sobre el Barcelona. Pero visto lo visto. Me parece que lo vería como poco previo. Va a jugar ahí. Largo Márquez para el control exquisito de Andrés Iniesta. Aguantando antes de arranar. Rechace para Vidal. La pelota para Samuel Eto'o. Consigue salir Samuel. Con él Sergio Ramos. Se amaga para ir para la línea de fondo. Quiere jugar con Boyan. Ahí lo encarra en uno contra uno. Va a buscar el recorte. Se va de Sergio. Se mete en el área. Samuel ahí va al centro. Peligroso la rechaza. El Real Madrid la saca a Gago antes del disparo de Boyan. Milito que prueba fortuna. Le pegó a Gago. La saca Batista como puede. Ahora el Madrid encerrado. El balón para Rafa Márquez. Tiene que abrir el campo. El Barcelona lo está haciendo Boyan. La pelota entre los dos centrales. Juega Gaby Milito. Entrega el balón para Boyan. Ahí va Boyan para encarar sobre Sergio. Intenta irse. Falta clara de Sergio Ramos. Y el Madrid prepara un nuevo cambio. Va a poner a Torres en juego, Michael. Pues sí. A ver. Es lo que me parecía. Que estaba viendo agotado a Sergio. Sí. Y Sergio también con tarjeta. Le estaba viendo agotado entre eso y la cartulina que tenía Sergio Ramos. Se marcha Sergio Ramos del terreno de juego. Se toma su tiempo para aplaudir. Mal momento. Se gana la pitada de la hinchada culé. Recibe el relevo de Miguel Torres. Se va Sergio Ramos al banquillo. Probablemente él debe saber que ha tenido en sus botas con un poquito más de solidaridad en ese ataque. La posibilidad de ganar el partido. Atención a Ronaldinho. Balón muy cerrado. Peligro. Tocado Cannavaro frontal del área de Arral. Disparo. Pepe Kórner. Y ni se dio cuenta Pepe. Hasta con fortuna el remate de Samuel Eto'o después del segundo rechace. Casillas que no la ve. Ahí gana Diarral. Le cae la volea. Y Pepe sí, sí, sí la ve. Intenta reaccionar y le pega la pelota con fortuna para irse a Kórner. Ahí va el centro desde la esquina. El balón dentro del área frontal. La pelea de Arral. La encuentra Iniesta que se resbala. Consigue enviar para Boyan. Tres hombres que le cierran. Boyan no tiene salida. Ahí aparece Iniesta para dársela. Se va de Gago. Tira un caño. Falta. Dice el colegiado que no. Iniesta no se tira. Si se ha caído es porque ha habido falta. El balón lo aguanta Raúl. Lo aguanta más. Todavía sobra Vidal. Saque de banda para el Real Madrid. Si se ha tirado Iniesta debe ser la primera vez a lo largo de su carrera. Le falta. Le toca en el pie Miguel Torres y le derriba. No lo vio el colegiado. Yo creo que tiene una incapacidad genética para simular Iniesta. El vierno perfecto. Sí. Ha sacado ya Vidal. Atención a esa pelota que entrega Zambrota. Atrás para Rafa Márquez. Qué paliza se ha dado Michael Rutz. Van Nisselrooy. Y qué paliza se ha dado Raúl. Ayudando en defensa. El balón para Andrés Iniesta. Intenta irse de... Más Madud y Arra que le frena bien. Tiene el apoyo de Boyan. No le ve. Aguanta para tocar sobre a Vidal. A Vidal para Samuel Eto'o que ha venido a la esquina con Pepe. No en Iniesta. Juega con Gaby Milito. Milito que cruza buscando en el área. Solo encuentra la cabeza de Heinze. Quiere llegar Robben. Pelea Ronaldinho. Se la lleva al holandés. Mete la pierna a Ronaldinho. Balón que recupera al Barcelona. Andrés Iniesta de nuevo. Metiendo para Eto'o. Ha cortado Miguel Torres. Dierrá. Aquí están muertos todos, Michael. Hay una sensación de esfuerzo distribuido durante todo el partido. Que muchas veces se ve a los jugadores que es ya puro corazón lo que ponen. Sí, pero aún así ve a Madrid superior en ese aspecto también. Ahí se va Raúl. Buscando en el pico del área. Rútbol Listero en el Madrid con ganas de matar. Rafa Márquez que consigue sacar el peligro. Saque de banda para el Real Madrid. El tiempo cumplido. Cuatro de descuento. Y ya estamos en el segundo 30. Eso es lo que le queda al Barça para buscar la igualada. El año pasado lo consiguió sobre la bocina. Y vamos a ver qué pasa hoy. Pero hoy también es verdad que no está Messi. Que marcó un hat-trick la temporada pasada. Provocó la falta. Raúl. Falta que va a sacar Robben. Se prepara para golpear el holandés. Pierna cambiada. Balón cerrado por tanto sobre la frontal del área chica. Robben que no pide pasos para ganar tiempo. Y Diarrá que va a sacar en corto para Robben. Robben que se va de Boyan. Aguanta Robben. Juega para Diarrá. Diarrá tira un autopase muy largo. Va a llegar Boyan. Boyan que recorta hacia afuera. Tira a sacar la pelota. Lo hace sobre Andrés Iniesta. ¿Cómo esconde la pelota este chico? ¿Cómo esconde el balón Andrés Iniesta? ¿Cómo la ha sacado para Boyan? El Barça busca gastar uno de sus últimos cartuchos. La pelota para Giovanni dos Santos. Encara Giovanni sobre Gago. Gago que le frena. Toca para Boyan que viene desde el córner corriendo. Entra para Gaby Milito que se incorpora. La pelota para Iniesta. Y peligro Iniesta buscando el pase de la muerte. ¿Sabe quién? Pepe de nuevo. Abortó el peligro Pepe. Pelota para Robben. Que autopase de calidad sobre Turellaya. Ahí pone la quinta Robben. Entra jugando la banda para Batista. Por delante Ruth Balnister Roy. Continúa Robben que está muy suelto. Mete para Balnister Roy. Solo en la frontal. Balnister Roy. Uy, 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 uy. La veía venir Víctor Valdés reculando. Y a punto ha estado de meterse dentro de su portería. Ahí sí Michael se le ha visto un poquito a Balnister Roy. Con las pilas gastadas. Y no es para menos con el palizón que se ha pegado. Sí, sí, pero ha hecho un muy buen partido. Muy solidario. El Barça tiene fe. Apura. Falta cometida por Raúl ante Turellaya. Dos minutos veinte segundos de este descuento. Hay uno y pico todavía por jugar. Y un solo gol de diferencia en el marcador. Será Vidal el que ponga la pelota en juego. Suben todos menos Valdés. Y espérate como sigue esto así que no termine Valdés llegando también en una de estas. Ronaldinho que va a sacar. Sí. Distancia Raúl para dar a oportunidad que Ronaldinho saque. Ahí va Ronaldinho. La pone en el área. En el corazón la pelean. El balón queda suelto. Despeja a Ruth Van Nistelroen. La volea de Iniesta. No había fuera de juego. No había fuera de juego. Y Giovanni. Y todos se han estorbado. De tal manera que han... Bueno, pues no eran cuatro, sino tres. En el reloj del colegiado. Los que se han descontado. Terminó el partido. Terminó el clásico. La alegría de los jugadores del Real Madrid. Que han conseguido la victoria. Y han dado un paso de gigante en esta liga, Michael. Porque le colocan siete puntos de distancia a su inmediato seguidor. Que sigue siendo el fútbol.